Gracias por ver el video. Clase número 8. 26 de septiembre de 2010. Imparte el Dr. Rubén Felman González. Rubén Felman González es un pediatra, psiquiatra y neurólogo nacido en Argentina. Ha dedicado más de 40 años al estudio y difusión de la percepción unitaria, que considera el hecho más importante de la vida humana, pero el menos conocido. Durante este periodo ha sostenido diálogos con investigadores de todo el mundo, entre ellos el físico David Bohm, el neurólogo Karl Pribram y el educador Jiddu Krishnamurti. Es iniciador de la psicología holoquinética y autor de una vasta obra escrita, que incluye psicohistoria y exégesis cristiana. Buen día, septiembre de 26. Han pasado dos domingos, en los cuales estuve en Barcelona por un taller muy internacional. Había gente de Portugal, de Francia, gente que había viajado desde toda España y hasta de Argentina. Por supuesto, yo viajé desde México. Un buen taller. Y ahora vamos a hacer un repaso de todo lo visto a través de los exámenes que hemos tomado, empezando por el examen de loquinesis, que fue el último. Eduardo, el holograma tiene luz o láser. Usa el láser. Láser, el holograma usa láser. Eduardo, la holoquinesis, ¿qué es? Es la energía indivisa de la cual nacen las otras energías y solamente es inferible. Sí, está definiendo el orden implícito y la holoquinesis, la formulación matemática de David Bohm, ¿qué es lo que formula Bohm cuando le llama a lo que formula holoquinesis? ¿A qué se está refiriendo? Al movimiento total entre el orden implícito y explícito. Claro, que está en todo el universo. ¿Y qué característica fundamental tiene ese movimiento por primera vez en la historia, en la historia de la ciencia, en la historia de la humanidad? ¿Qué clase de movimiento es? De aquí hasta aquí. De aquí hasta aquí. La holoquinesis es el movimiento de que está aquí entre el orden explícito y el implícito en todo el universo, demostrado matemáticamente por David Bohm. Sin lo cual no es posible continuar estudiando psicología como se hizo en el siglo XX. Hay que hacerlo con la psicología holoquinética. Primero, el paradigma científico en psicología. El EPR. ¿Qué demuestra el EPR, Eduardo? ¿Qué demuestra? Que dos electrones mantienen una relación sin estar irrelevantemente del tiempo y del espacio. Exacto. ¿Y entonces qué demuestra eso? Con respecto a la realidad. Parece que el tiempo y el espacio son una visión, que son un producto del pensamiento. No, quizás no el espacio, pero sí el tiempo, ¿no? El tiempo es un producto del pensamiento. El espacio ya no, pero el tiempo es un producto del pensamiento. Ahora, el EPR manifiesta de que la realidad es indivisa. Eso manifiesta. De que hay una sola realidad, indivisa, la divide el pensamiento humano. Bueno, tomemos a Yolanda. La percepción humanitaria. A. Es contacto inconsciente con la holoquinesis. B. Es la holoquinesis emergiendo a la memoria holográfica. C. Es el contacto con A. O D. Es el contacto consciente con la holoquinesis. Consciente, el contacto consciente con la holoquinesis. Claro, es la última. La percepción humanitaria es el contacto consciente con la holoquinesis. Por eso se energiza tanto el organismo en percepción humanitaria. Poco tiempo. Yolanda. ¿El holograma es la memoria en todo el cerebro o es una tecnología fotográfica o es las dos cosas? La tecnología fotográfica. Es una tecnología fotográfica. Cuidado porque en esto se equivocan y ponen que el holograma es la memoria en todo el cerebro. Pero no, Carl Priegram usó el holograma para hablar del funcionamiento del cerebro. Entonces dijo que el cerebro tiene un funcionamiento logonómico. Pero el holograma es una tecnología fotográfica. Y digamos, Javier, digamos, si voy a 160 km por hora, ¿ese es el movimiento de aquí hasta aquí? ¿Es un automóvil Ferrari o es el movimiento de aquí hasta allí? ¿El movimiento de aquí hasta allí? Claro. Ahora, eso también implica de que no podemos hablar de velocidad si hablamos de holoquinesis. Porque la holoquinesis y el movimiento de aquí hasta aquí, no se tiene en cuenta el concepto de velocidad. Muy importante. El holograma fue propuesto por David Bonf, Albert Einstein, Kiju Patnix, Denis Gabor. ¿Gabor? Denis Gabor. Denis Gabor, el novio de física, húngaro, que no tenía los elementos por su pobreza para demostrarlo. Pero lo demostraron luego los que tenían los elementos en la Universidad de Michigan, Kiju Patnix. Pero basado en Denis Gabor. La lente y la balanza, Javier. Sí. Ambas muestran correspondencias como en el ámbito C del cerebro. O son instrumentos pasados de moda. Me refiero a la lente y la balanza. ¿Muestran correspondencias? Ah. La lente y la balanza reflejan cómo funciona el ámbito C. Estableciendo correspondencias, comparaciones. Tal cual lo hace el ámbito C. O sea que, el instrumento es producto de la mente humana, tal como funciona la mente humana. Javier, las coordenadas cartesianas. No consideran la oroquinesis. A. Expresan el tiempo. B. No consideran la oroquinesis. C. Es la única manera de demostrar algo científico. No consideran la oroquinesis. No consideran la oroquinesis las coordenadas cartesianas. Así es. Ahora, algunos creen que, utilizando las coordenadas cartesianas, se va a demostrar algo científicamente. Y únicamente así. Pero en realidad, cada vez que consensualmente se demuestra algo, estamos hablando de algo científico. C. Por lo tanto, si yo le enseño la percepción humanitaria a alguien, y ese alguien lo replica de la misma manera y obtiene los mismos beneficios, la paz, el gozo por nadie, la energía, ese hecho de la percepción humanitaria es científico. Es científico. Tanto como que 2 más 2 es 4. Muy bien. Y ese es el examen de oroquinesis, ¿no? Ahora, tuvimos también, antes que eso, para repasar el examen de diagnóstico. Y me gustaría empezar con Yolanda, Néstor. ¿Cómo se presenta un deprimido? Con falta de sueño, sin dormir. Muy bien. ¿Eh? Sin energía. Muy bien. Insomnio y de cambio. El diagnóstico, Yolanda, el diagnóstico más común en psiquiatría y psicología es... El abandono del tratamiento. Muy bien. El enfermo abandona el tratamiento, ya sea porque no tiene el dinero, ya sea porque es antimédico, como la sociedad entera, o es porque se olvidó la receta, no, es porque el médico no se tomó el tiempo de persuadirlo a que tome el medicamento que necesita. Por eso no continúa el tratamiento, no está convencido y es el diagnóstico más común en psiquiatría y psicología, abandonar el tratamiento necesario. Eso pasa en la esquizofrenia, en la depresión, sobre todo, y en cualquier otro diagnóstico. Yolanda, un bebé de tres meses de edad en su cuna junto a un televisor en funcionamiento. Ah, ¿es un ejemplo de abuso oculto a un niño o es un ejemplo de sensato cuidado por los padres a un niño? Ah. Claro. Y si esos padres están fumando, ¿sería también un abuso oculto? Sí. Claro. Lo que están haciendo de fumar al niño, el fumar secundario, ¿no? Es un abuso que ocurre cuando la persona que no fuma está con una persona que fuma y muchos bebés nacen con padres que fuman y también es un abuso. El abuso se castiga con la ley, pero estos abusos ocultos no pasan como abusos, pasan como cosas normales, desgraciadamente. El paciente, Yolanda, el paciente es deprimido, dejó de tomar su medicamento antidepresivo. ¿Qué hace usted? Decirle que vaya con su médico. Claro. Con el médico que se lo receptó. Muy bien. Muy bien. Tomemos... Ignacio. ¿Qué nos demuestra la experiencia de Bernheim, el amigo de Simon Freud? ¿Qué es lo que demuestra la experiencia de Bernheim? Que el pensamiento es hipnótico. Que el pensamiento es hipnótico. Eso es lo que demuestra, así es. ¿Y qué teoría tiene el DSM-4, el manual de diagnóstico? A, teórico. También, no tiene ninguna teoría. Sí, muchos contestaron psicoanalítico, conducista, pero no. El manual no tiene ninguna teoría. Y Javier, el eje 4 del diagnóstico es para qué? Para medir el estrés. Para medir el estrés. ¿Te acuerdas de cuánto a cuánto? De 1 a 5. De 1 a 5, así es. Muy bien. ¿En qué eje, Karina, se ubica la esquizofrenia y la depresión? En el eje 1. Muy bien. ¿Te acuerdas, Karina, cuáles son los síntomas negativos de la esquizofrenia? Los síntomas negativos es agulia, agulia, afecto chato, alogia. Agulia, alogia y afecto chato. Eso es lo que yo escuché. Sí. ¿No era así? Sí, creo que era un unidor, una vocada. Agulia, alogia y afecto chato. Así es. Agulia, poca voluntad, alogia, pocas palabras y afecto chato quiere decir que hablan de las cosas más trágicas, como si estuvieran hablando de tomarse un chocolate. Y un divorcio de 6 meses, Blanca. 6 meses, atrás hubo un divorcio. ¿En qué lugar de la evaluación escrita ubicas ese divorcio? En datos personales, historia personal, historia familiar. ¿Hm? Historia familiar. Muy bien, muy bien, muy bien. Y en el diagnóstico en el eje 4. ¿Qué le pones en el 2? En el 3, en el 5. 5. Muy bien, muy bien, Blanca. Yolanda, un joven de 16 años roba y es descubierto. ¿Cuál es el diagnóstico incompatible? Esquizofrenia, depresión o personalidad antisocial. Personalidad antisocial. Claro. Si es lo único que sabes, ese es el único diagnóstico incompatible por la edad. Porque no se puede, no se puede diagnosticar personalidad hasta los 18 años. ¿Te acuerdas de alguna palabra que ya no se usa en el manual de diagnóstico? Dos o tres palabras. Orgánico. Muy bien. Psicogénico. Psicogénico. Psicogénico y psicópata. Psicópata o sociópata, porque ahora se llama personalidad antisocial. Muy bien. Y la palabra neurosis. Que era una palabra muy importante para Freud. Eso para hacerlo a teórico, al manual. Bueno. Psicogénico también, ¿verdad? ¿Qué dices? Psicogénico también. Psicogénico, muchas palabras que se perdían, ¿no? Y por el hecho de que simplemente psicosomático quería decir que una persona que era rabiosa iba a tener cáncer de hígado, lo cual no se demostró jamás. Pero eran ideas interesantes que probaron ser falsas. Entonces por eso se salió psicosomático. Ese movimiento psicosomático fue comenzado por Flanders-Bumbart. Una mujer de 45 años dice que intentó suicidarse a los 19. Esto se ubica en qué parte de la evaluación escrita e iniciada. Datos, problema presentado, historia, diagnóstico, plan de tratamiento. Historia y datos personales. Datos personales no estaría todo mal. Pero en historia porque ya está hace mucho tiempo. Pero sobre todo en historia, sí. Muy bien. Sobre todo en historia porque ocurrió, ella tiene 45 y ocurrió los 19. ¿Y afecta eso al eje 4? Pues no, porque ya pasó... Ya pasó cuarto. 12 meses. 12 meses. Únicamente en los últimos 12 meses se aplica lo que pasó para el eje número 4, que es el 3. Eso hace mucho tiempo, por lo tanto, pasa desapercibido en la historia clínica. Incluso el luto del hombre. El duelo, perdón. El duelo del hombre dura 4 años. Sí. Pero digo, incluso esos 12 meses se aplican para el hombre. Esos 12 meses de... Sí. ¿Sí? Sí, a pesar de que no es correcto, porque el duelo del hombre es mucho más prolongado. El luto del hombre dura mínimo 4 veces más que el luto de la mujer. Bueno. Bueno, si yo, Ignacio, le pregunto a alguien sobre su energía, ¿qué estoy buscando encontrar? ¿Qué es la depresión? Depresión, por supuesto. No se beneficia de la percepción unitaria. La depresión sin tratamiento con medicación antidepresiva. La obsesión sexual. La ansiedad crónica. O el luto por un divorcio. La primera. La primera. La depresión sin tratamiento. No se beneficia de la percepción unitaria. Tratamiento de un drogadicto, Javier. Comienza con... A. La percepción unitaria. B. Dejar de usar drogas ilegales. O C. Un buen tratamiento dietético. Dejar de usar drogas ilegales. Dejar de usar drogas ilegales. Ese es el tratamiento. Tanto de un drogadicto como de un alcohólico. Así es. Muy bien. ¿Cómo se presenta un deprimido? Con desgano, insomnio y falta de energía. Así es. Y si fuera un bipolar... Ha pasado más de 48 horas en dos minutos. Así es. Ha pasado más de 48 horas en dos minutos. Bueno, se ve que hemos asimilado los conocimientos fundamentales, ¿no? La primera parte del diplomado. Vamos a terminar volviendo con Javier. En psicoterapia neuroquinética, ¿es necesario, Javier? A. Que las personas pasen del ámbito C al B. B. Que revelen sus memorias inconscientes, como en el psicoanálisis. C. Que piensen positivamente, como en la neurolingüística. O D. Que hablen con la silla vacía, como en el estado. Que las personas pasen del ámbito C al ámbito A. Así es. ¿Es fácil? No. No es fácil. Es fácil. Yo creo que lo más difícil para una persona que va a leer la obra escrita, va a ser entender qué es el ámbito B. Y la diferencia con el ámbito C. Y lo más difícil, en mi experiencia he visto, que lo más difícil es entender qué es el ámbito B. B. El paciente dice, Karina, fumo marihuana, bebo seis cervezas por día y uso anfetamina casi diariamente. ¿En qué parte de las evaluaciones va eso? En el paciente, en plan de tratamiento y en los ejes. Diagnóstico. En los ejes y diagnóstico, o bien. O diagnóstico en cinco ejes. Muy bien. Blanca. El paciente deja de tomar su medicamento. ¿Qué le recomiendas? Mira, para que se ve con el médico que hace todos los medicamentos. Así es. Así es, Blanca. De Randa, un esquizofrénico. A. Se beneficia de la percepción humanitaria. B. Necesita medicamento antipsicótico. C. Es el producto de una familia disfuncional. Y necesita medicamento antipsicótico. Eso es. Necesita medicamento antipsicótico. No conviene comenzar la psicoterapia. Si el paciente dice que no la necesita, si el paciente es un psicólogo, si el paciente no duerme bien, o si el paciente está tomando medicamentos. Si el paciente no duerme bien. No duerme bien, porque en un deprimido, una vez que comienza su tratamiento con el psiquiatra, el psiquiatra tiene que saber en qué momento comienza a dormir bien para que vuelva a la terapia. O lo que no es. Una señora de 25 años dice que la va a comer el perro grande del vecino y ve caras humanas en las hojas de los árboles. A. El terapeuta comienza rápidamente la percepción humanitaria. B. El terapeuta hospitaliza a la señora. C. El terapeuta la envía a un médico psiquiatra. D. El terapeuta le recomienda la verruga de San Juan. La C. La manda con el psiquiatra. C. La persona empieza a hablar de una manera bizarra, extraña, absurda. Necesita ver un psiquiatra. La duración de cada sesión. La duración de cada sesión. C. Ignacio. C. 45 minutos. C. 45 minutos. C. Por qué razón, porque tiene que estar listo el terapeuta si va a haber varios pacientes. C. Al próximo paciente. C. No suelo esperar. C. Porque en esos 45 minutos termina la sesión. C. Tiene unos 5 minutos. C. Para hacer algunas notas. C. Y tiene 10 minutos de descanso para recibir al paciente siguiente al 100%. C. O sea, de una manera profesional. C. Bueno, ¿se escucha esto en Buenos Aires y en Irlanda? C. Sí, ok, señor. C. Perfecto. C. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario en Buenos Aires? C. ¿Ninguna? Muy bien. C. Yo creo que tenemos entonces la base, si sabemos esto que hemos preguntado, tenemos una buena base para continuar. C. Lo que vamos a hacer ahora es una representación de lo que es una reunión, ¿no? C. Se hacen reuniones locales en muchos lugares del mundo, Mexicali, Buenos Aires, Barcelona, en el DF, en Ciudad de México, en el DF. C. Entonces, en muchos otros lugares se hacen reuniones semanales para qué, para ver qué es y qué no es la percepción unitaria. C. Ahora vamos a hacer un modelo de esa reunión. C. Vamos a leer un párrafo y luego vamos a tener diálogo sobre ese párrafo. C. Entonces, tal como se hace en una reunión, se lee sobre percepción unitaria algo, algo de los 40 libros que hay y luego se pasa al diálogo. C. Diálogo que es fraternal, sin autoridad y sin jerarquía. C. Espero que no se pase de la media hora, que es lo que se recomienda en una reunión. C. Que el lector no pase de la media hora. C. ¿Quieres que te lo dice? C. Sí, ¿no? C. Bueno, hola. C. Sería bueno agregar que vamos a leer, espero que se escuche, ¿no? C. Vamos a leer sobre la conciencia, que no se ha definido todavía porque el médico considera conciencia, por ejemplo, a un paciente en coma dice que no tiene conciencia. C. Y un paciente en delirio dice que tiene apenas conciencia y que cualquier persona que pueda responder preguntas tiene la conciencia normal. C. Quiere decir que esa definición médica de conciencia es una definición demasiado precaria como para que se acepte universalmente como definición de la conciencia. C. Dice, diálogo sobre la conciencia, interlocutora, usted dice que el cerebro puede funcionar al ciento por ciento, pero que la mayoría de los seres humanos no lo logran antes de morir. C. Rubén, lo digo con calma, ya no estamos en el año 1500 cuando quemaban a las personas que se iluminaban. C. Interlocutor, ¿cómo es su conciencia? C. Rubén, mi conciencia es la conciencia humana. C. No se puede definir la palabra conciencia porque la inteligencia que la comprende es esa inteligencia que a su vez es la percepción unitaria, que a su vez es darse cuenta de todo lo perceptible que está ocurriendo al mismo tiempo sin esfuerzo, sin premura ni expectativa. C. La observación abarca todo lo observable en percepción unitaria, lo observable incluye al observador. C. Interlocutor, ¿hay otra conciencia y otra inteligencia? C. Bueno, lo que digo a lo largo de mi obra escrita es que la percepción puede ser fragmentaria, la conocida, o unitaria, la desconocida, que es la vida verdadera no imaginaria. C. La percepción unitaria es la inteligencia del ámbito funcional cerebral B. La inteligencia del ámbito funcional cerebral C es la que mide el test de Weichler revisado y la que puede leer entre B y C. C. Una vez que descubrí el ámbito B, supe cuándo usar la memoria, el pensamiento, la imaginación y el yo del ámbito C, y cuándo estar en la energética paz profunda e inmediata del ámbito B. Interlocutor, ¿se puede vivir sin conciencia, o sea, sin darse cuenta que uno existe? C. Rubén, cuando el ser humano duerme en la etapa sómnica M.O.L. 4, no tiene conciencia conocida, memoria, pensamiento, imaginación, yo, o en sueños, dreams, del dormir. El ser humano en coma tampoco tiene conciencia de los ámbitos funcionales cerebrales B o C. Al despertar del coma o del sueño, entra C, podría despertar A, B directamente, como yo lo hago, o como me ocurre, después de muchos años e intentar vivir en el ámbito B, la percepción unitaria. Pero aprender a vivir la vida no imaginaria de la percepción unitaria es cuestión de minutos, si no hay interferencia yoica de miedos o deseos personales. Sin duda, después que enseño esta experiencia, yo recomiendo enfáticamente el estudio total de la percepción unitaria y de la psicología holokinética. Las sutilezas de la percepción unitaria son muchas y muy profundas, por eso recomiendo la lectura completa de la obra escrita por sobre, por, recomiendo la lectura completa de la obra escrita por mí sobre ella. Interlocutor, ¿por qué no se define la palabra conciencia? Rubén, es que aún la inteligencia mensurable, digamos con un coeficiente intelectual de 120 o más en el test de Weichler revisado, sabe que el ámbito C no es todo lo que hay en la mente humana. Solo en el ámbito C existe el inconsciente, pero el ámbito B es puramente consciente. Interlocutor, si usted dice que la mente es universal y por lo tanto está en todo el universo, como la materia y la energía, ¿cómo es posible ir más allá de la mente universal? Rubén, uno va más allá de la mente humana, conocida ámbito C, y descubre la mente universal. El primer paso y el último es la percepción unitaria, algo que el mutante Jido Krishnamurti, JK2, denominó meditación, palabra que él se encargó de eliminar el 1 de septiembre de 1985 en Londres. Fue JK2 quien me pidió que usara percepción unitaria para hablar de lo que él llamó meditación. El ámbito mental C es de naturaleza cíclica, el ámbito B de naturaleza acíclica, pero el A es de naturaleza desconocida. Un buen cerebro funciona con ABC, pero el 99% de los seres humanos funciona solamente en el ámbito mental C. Interlocutor, ¿qué es el ámbito A? Rubén, no se puede explicar con palabras, símbolos y números. Estoy comenzando a escribir sobre esto redefiniendo palabras como iluminación, santificación y trascendencia. Tenemos que dialogar fraternalmente sobre esto sin mistificarlo, sin apropiarlo en organizaciones, sin que sea algo esotérico, misterioso, gradual, filosófico ni metafísico. Interlocutor, háblenos de la relación mente-cerebro. Rubén, en mis diálogos con JK2, Jito Krishnamurti, él llegó a decir que el cerebro fue creado por Dios, por la creación, pero la mente es esa creación. El cerebro no produce mente, la mente funciona en el cerebro. El cerebro no produce sodio, el sodio actúa en el cerebro y en cada neurona. Bueno, digamos que la luz se percibe por el ojo y que la conciencia se percibe por el cerebro. Estoy intentando ser claro, conciso, concreto y simple. Lo que se puede decir con diez palabras no necesita de cien. Interlocutor, Sócrates dice que el hombre sabe menos de lo que cree. Rubén, Rubén, sin duda, y San Pablo agrega varios siglos después, que el segundo despertar a la percepción unitaria es mejor que creer. Uno despierta primero del sueño a la vigilia, y luego puede haber el segundo despertar, desde la vigilia a la percepción unitaria. Interlocutor, parece que la religión tiene que ver con su descripción de la conciencia. Rubén, pero tiene que ver con la religión original, no con los cinco mil cristianismos conocidos. Hemos separado la vida cotidiana de la religión de Jesucristos. Hemos separado la vida en compartimientos separados y herméticos a prueba de agua. Eso lo ha hecho la percepción fragmentaria del pensamiento, el ámbito C. Por ahí andan cinco mil cristianismos que dicen comprender a Jesucristos, pero la miseria y las guerras continúan aún entre cristianos. Hay quinientos budismos, pero no ayudan a entender la conciencia. No confundamos a Jesucristos, JK1, con los cinco mil cristianismos. No confundamos la psicología científica con las 23 psicologías de moda. Lo terrible no es lo que no conocemos de la mente. Lo terrible es lo que se conoce y que está equivocado. La física actual se conforma solamente con las certeras predicciones estadísticas. Eso no es estudiar la materia o la energía. Lo que sabemos de la materia y la energía sigue en la inteligencia del ámbito C, que no puede comprender directamente a la conciencia, como lo hace el ámbito B. Esta comprensión es muy real, pero no es de naturaleza verbal, simbólica o numérica. No hay relación explicable entre la mente y el cerebro, a no ser que comprendamos la holoquinesis del físico David Bohm, autor de la totalidad y el orden implicado. Podemos comenzar diciendo que la mente es la interfase entre la materia y la energía, y luego redefinir la palabra mente, como lo hago a lo largo de toda mi obra escrita. Esto no significa que haya algo mejor que la ciencia en el ámbito C. La mente es universal, como lo son la materia y la energía. No necesitan del cerebro humano. Esto se comprende recurriendo a una metáfora. Un fantasma no necesita del cerebro humano, excepto el cerebro de quien lo percibe. El ser humano se da cuenta que el tiempo es irrelevante, además de ser absoluto y relativo, al entrar en la percepción unitaria, que es el ámbito funcional B, que tiene su propia inteligencia. Esta B es una inteligencia no cíclica y no dirigida hacia objetivo alguno. Esta inteligencia no necesita del esfuerzo, de la premura ni de la expectativa. No estoy hablando de la inteligencia emocional, que también es del ámbito C. Viviendo en percepción unitaria, la vida no imaginaria, comprendemos que la mente universal no necesita de la conciencia humana. Si el ser humano continúa su vida cotidiana, separado de la mente universal, su desaparición como especie puede ocurrir pronto. El músculo estriado que nos permite cazar y escapar para sobrevivir, también puede jugar al fútbol y bailar salsa, solo por pasar el tiempo o entretenerse. La inteligencia C, que planea la caza y la fuga colectiva de una tribu, también ha construido las matemáticas. 2 más 2 es igual a 4, pero esa inteligencia ha construido 23 psicologías. Recurriendo otra vez a la metáfora explicativa, en la psicología se ha dicho que 2 más 2 es igual a 5, y que 2 más 2 es igual a 3. Y nadie ha prestado aún, y nadie ha protestado aún, excepto yo y los profesores de psicología hologinética de la International Academy of Sciences. Así como el ojo no oye y el oído no ve, el ámbito C no puede hacer lo que hace el B. La conciencia se entiende completamente cuando B abarca C, y el cerebro funciona al mismo tiempo con B y C. La conciencia no viene del lenguaje ni de la cultura. ¿De dónde viene? Rubén, viene de la vida. Los seres vivos, todos, son conscientes, es algo biológico. Esto no se comprende en C, se comprende directa y no verbalmente en B. Pero menos del 1 por 1000 de la humanidad vive en el ámbito B. Interlocutor, ¿es tan difícil vivir en el ámbito B? Rubén, lo hace difícil el terror que le tenemos a cambiar, a abandonar nuestro horror cotidiano. Tenemos miedo a perder la seguridad física, que es una seguridad imaginada por el ámbito C, y que no tienen ni los millonarios. Por esa ilusoria seguridad, hacemos las más horribles concesiones. Hasta nos volvemos esclavos voluntarios del consumo y de la deuda. Solo en percepción unitaria comenzamos a vivir en la paz fructífera y energética, que es la base de la comunión cristiana original. Sin percepción unitaria, el ser humano está muy incompleto. Su vida es la envidia, el miedo, la rabia, la tristeza, el chismecillo y la profunda mediocridad. Interlocutor, ¿qué lugar tiene Dios en la conciencia? Rubén, el lugar que le demos. Por ahora tiene lugar solamente en nuestro lenguaje y en nuestra imaginación. Vivimos una vida imaginaria, no es la vida verdadera. Está muy bueno lo que dijiste. Usted sabe que la palabra Dios no es el Dios de la creación. Usted sabe que la palabra agua no quita la sed. Interlocutor, ¿y lo mismo ocurre con la palabra conciencia? Rubén, lo mismo. Vivimos sin conciencia total. Vivimos solo con una conciencia parcial o fragmentaria. Interlocutor, ¿podemos decir que la conciencia existe en el espacio y en el tiempo? Rubén, podemos, pero no significa nada. Esa es una frase filosófica y altisonante que puede dejar admirado a un metafísico o a un filósofo. Pero para mí esa frase no significa nada. Espero que no la ofenda mi franqueza. La conciencia existe en el tiempo en el ámbito C, pero no existe así en el ámbito B. La conciencia existe sin tiempo, aquí al 100% en el ámbito B. La percepción unitaria, ámbito B, abarca a la memoria, ámbito C, pero es libre de ella. O sea que la conciencia es libre del tiempo en B. Si usted ha visto películas cinematográficas documentales sobre la vida de los insectos y de las plantas, uno sabe que mucha conciencia cabe, por ejemplo, en la cabecita de una hormiga. Si se juntan muchas con las mismas expectativas, el mismo esfuerzo y la misma premura, concentradamente se pueden comer a un ser humano en el tiempo que uno necesita para comer una cena completa sin postre, para que no sea tan cara en un restaurante. Lo he visto en documentales sobre hormigas marabunta y hormigas soldado. Solo espero no encontrarme con ellas y que no se muden a mi vecindad. Pero ya existen muchos seres humanos con esfuerzos, premuras y expectativas muy semejantes y homicidas que llevan el nombre de nacionalismo, de racismo o de fervores religiosos organizados que llegan hasta el homicidio suicida. Quiero decir que se necesita espacio para estacionar el automóvil, pero no se necesita espacio para estacionar la conciencia. El cerebro en el espacio no produce algo no espacial, la conciencia. La conciencia existe en el orden implícito del universo y se explica en todo el universo, en todas las formas de vida y aún en la misma materia y en la energía desde el orden implícito. David Bohm me lo hizo ver con claridad holográfica en más de una década de diálogo. Aquí me siento tentado a pedirle que lea toda mi obra escrita, pero no lo haré. Usted lo hará si comprende la importancia de lo que digo. Interlocutor, nació la conciencia con el Big Bang. Rubén, esa es una teoría interesante. Yo prefiero vivir aquí y ahora en el gran silencio pacífico, GSP. Eso se halla solamente en el ámbito B, que es la percepción unitaria. Cuando camino en la noche en el Valle de la Muerte donde vivo y miro el cielo, no oigo ninguna explosión. Escucho el silencio vivo del desierto y veo a las luminarias celestiales en gran paz. Parece poco compasivo que la conciencia no tenga un hogar y que ande desamparada. Esa conciencia es todo lo que hay. Es el hogar mismo de todo. El ámbito C, el pensamiento imaginario, quiere encontrarle un hogar porque no entiende que la conciencia no puede tener hogar. Hay que leer la mente grupal de David Bohm o su gran libro La Totalidad y el Orden Implicado para entender esto un poco más. La mente grupal no es el ámbito B. La conciencia está en todo el universo, igual que la materia y la energía en el electrón del experimento de Einstein y Kodosky-Rosen diseñado por Bohm. Y en el matrimonio del sodio con el cloro, matrimonio que le da sabor a nuestro puré de papas. Interlocutor. ¿Cómo se relaciona la conciencia con el libro de los ríos? Bueno, bueno, si le pregunta eso a un buen astrólogo, le dirá que de ninguna manera. Y que el libro de los ríos es una invención del pensamiento humano para darle al ego importancia y gratificación ilusorias. Interlocutor. ¿Entonces no hay libro de los ríos? Pero bueno, el libro de los ríos existe solamente en el ámbito A. Jeff Dahmer, el asesino seriado homosexual que mató decenas de jóvenes negros, dijo poco antes que un joven negro le aplastara la cabeza con pesas del gimnasio en la prisión estatal donde pasaba sus días y sus noches que él nunca quiso ser homosexual ni asesino seriado. Parece que Jeff Dahmer no estaba ejerciendo su libro de los ríos. Si usted decidiera dejar de comer, su libre albedrío le duraría apenas unos 60 días. Nuestras invenciones del pensamiento, incluyendo hasta a las matemáticas, obviamente no nos explican todo sobre la mente, la conciencia, la materia y la energía, que son todas universales. Sin embargo, la percepción unitaria B puede cambiar su vida para bien si usted fuera una de esas poquísimas personas que toman esto en serio y no lo mezclan con nada conocido. Y fue rápido, pensé que era más largo. Ya se terminó. Exactamente, 20 minutos, lo cual hace que la hora y media, que sí que quedaría entonces de 90 minutos, 70 minutos para el diálogo, como tiene que ser una reunión. Es verdad, porque fueron ocho horas que tú cantas ahora y se va a dormir. Y parece tremendamente largo porque tenemos miedo a leer. Pero esto se lee en 20 minutos. ¿Podría haber perdido sobre la presencia de los médicos? Sí, sí, y varias cosas más que tengo aquí anotadas, ¿no? El tiempo de la... Sí, exactamente. Entonces, ya ven ustedes que en 20 minutos hemos leído esto y nos quedan 70 todavía. Que es lo que es una buena reunión, ¿no? Insisto, una reunión de exploración fraternal, sin jerarquía, sin autoridad. Que opere solamente la inteligencia y la comunión. Y entonces podemos descubrir cualquier cosa. Y sobre todo, ¿qué es la conciencia? Porque la conciencia no tiene definición. ¿Por qué no tiene definición? Porque en medicina, conciencia significa, por ejemplo, parece que lo dije y no se escuchó, que un paciente en coma no tiene conciencia, ¿no? Y así se anota en el expediente del paciente que está en coma. Paciente sin conciencia, ¿no? Lo cual es verdad. Y luego viene el paciente en delirio, ¿no? Paciente en delirio, o sea, paciente con una conciencia parcial, ¿no? Y, por último, lo muy curioso de la palabra conciencia es que cualquier enfermo tiene conciencia mientras pueda responder una pregunta. Ahora bien, aunque hay pacientes con conciencia que no pueden responder porque tienen problemas de afasia o problemas de agnosia, ¿no? Pero, en general, un paciente, por ejemplo, deprimido, esquizofrénico, retardado o con déficit de atención tiene conciencia, ¿por qué? Porque puede responder preguntas. Quiere decir que la palabra conciencia dentro de la medicina es poco pretenciosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que se limita simplemente a la capacidad de estar alerta, ¿no? Y de responder a una pregunta, ¿no? Mal o bien, mal o bien. Entonces tenemos que, no nos podemos apoyar en esa definición médica de conciencia porque es una definición precaria, precaria. Entonces, ¿tenemos una definición de conciencia que no sea precaria? No la tenemos, no la tenemos. Excepto, etimológicamente, conciencia quiere decir tener conciencia de todo junto. Percepción unitaria. Tener conciencia de todo junto. Quiere decir que en el origen de la palabra, latín, quiere decir conciencia, percepción unitaria, lo que no tiene que ver nada, nada que ver tiene la palabra conciencia con la manera, originalmente, con la manera en que se usa hoy, ¿no? Paciente en coma, sin conciencia. Paciente en delirio, conciencia parcial. Paciente retardado, esquizofrénico, deprimido, una perfecta conciencia porque puede responder, ¿no? Bueno, excuse me, como dice ese cómico, ¿no? Por ahí, Steve Martin, ¿no? Perdonenme, dice Steve Martin. Esa no es una definición buena de conciencia, es una definición precaria. ¿Por qué no puede definirse la conciencia? Por lo que acabo de decir. Y existen tres conciencias, existen tres conciencias. Es lo mejor de hacerlo, igualarlo a al modelo de ABC. Claro, es que por eso que la psicología de loquenética es la psicología del siglo XXI, y la única psicología científica, que es la única psicología que puede tener tres definiciones de la palabra conciencia porque hemos descubierto que el cerebro funciona de tres maneras completamente diferentes. Entonces nos dicen, ah, tú hablas de vivir el presente. Un momentito, excuse me, perdónenme, ¿de qué presente me están hablando? Me están hablando del presente A, del presente B o del presente C, lo cual significa de qué conciencia me están hablando. A, B o C. Entonces, la conciencia A, mucho se ha escrito y yo creo que poco podemos decir desde el punto de vista científico todavía. Aunque nos hayamos atrevido a comenzar a escribir sobre esto, poco podemos decir de la conciencia en el ámbito A desde el punto de vista científico. De que es fascinante y de que es muy interesante, sin duda, pero de que está lejos del lenguaje, también sin duda. Por lo tanto, es muy difícil de definir la conciencia en el ámbito mental A. pero ¿qué podemos decir de la conciencia en el ámbito mental B? Podemos decir que en esa conciencia no existe el tiempo porque el tiempo no se ha hecho relevante a la conciencia. El tiempo existe en el reloj, el tiempo absoluto, pero no se ha hecho relevante, no se reelevó todavía a la conciencia. No se reelevó a la conciencia todavía. Por lo tanto, la conciencia en el ámbito B es sin tiempo, aparentemente. Mejor dicho, por David Bohm, el tiempo de la conciencia en el ámbito B, o sea, la percepción humanitaria, es irrelevante, no se ha elevado a la conciencia. Y por último, ¿cómo es la conciencia en el ámbito C? Si decimos es un desastre, nos quedamos cortos y tampoco es una buena definición. ¿Cómo es la conciencia en el ámbito C? Con tiempo, en el tiempo absoluto. Muy simple. Es la mejor definición que tenemos en psicología hologinética. La conciencia en el ámbito C es con tiempo. Muy bien, Karina. ¿Cómo es la inteligencia en el ámbito C? Es, se mide el coeficiente intelectual de la persona. ¿Más alto? Se mide, se le da valor al coeficiente intelectual de la persona en el ámbito aumentado en C. Muy bien. ¿Y cómo sería, blanca que la inteligencia en el ámbito B? Pues es la inteligencia verdadera. ¿Y cuál es su función más visible, obvia? La bienestar. Sí, ¿alguien más recuerda? En el ámbito mental B, hay inteligencia, se define como lo que es el pensamiento funciona y el pensamiento no funciona, por ejemplo. Muy bien. Sí, no lo falara. La inteligencia y el ámbito B es la capacidad de discernir cuándo pensar y cuándo no. Simple. ¿Cuándo pensar y cuándo no? ¿Cuánto tiempo necesitamos pensar durante el día? Muy poquito. Muy poquito. Describa la inteligencia de C y de B es lo que hemos hecho. ¿Y cómo será ¿cómo será Yolanda el amor en C o en B? ¿Se podría definir de manera diferente el amor en C el amor en B si es que nos atrevemos a definir el amor? Vamos a atrevernos a definir el amor ¿cómo será en B y cómo será en C ¿no es verdadera? En C es esto conocido ¿no? Es ese amor probablemente lo único que conocemos pero no es verdadero ¿Y en qué se basa? ¿En qué se basa? Cuando tú dices te amo querido y él dice te amo querida en una imagen ¿no? en la persona en la idea y también en un intercambio o sea que yo te doy y tú me das ¿eh? en un reflejo bueno algunos lo han definido así ¿no? entre ellos Pablo si vemos a este nervioso como un conjunto de reflejos bueno todo es un reflejo ¿no? pero no alcanza a explicarnos la intimidad del amor por ejemplo esa definición ¿no? de que es un reflejo pero en psicología lo que en ética lo tenemos más claro de que en el ámbito C el amor es yo te doy y tú me das o sea yo soy tu mujer y te doy esto y te doy lo otro y el día de mi cumpleaños tú te heridas y no me traes bombones entonces yo te doy y tú me das ahora bien y a eso se le llama generalmente amor ¿no? ahora bien en general la sociedad que conocemos el hombre provee y la mujer provee lo que la mujer puede proveer pero eso también es una definición antigua es una definición victoriana freudiana hoy en día con el desastre completo de la sociedad es muy difícil que el amor quepa en esa definición pero el amor de B es diferente el amor de B es cuando tú disminuyes el dolor de la gente que te rodea cuando tú intentas disminuir el dolor de la humanidad ese es el amor de B y estamos por supuesto simplificando el cerebro está creado el cerebro está creado es parte de la creación sodio sangre energía mente ¿y qué es la mente? ¿qué es la mente? ¿es algo que produce el cerebro o el verde? ¿la mente está producida por el cerebro? no el sodio no está producido por el cerebro aunque funcione en el cerebro y el cerebro necesita el sodio pero no lo produce el cerebro al sodio y tampoco el cerebro produce a la mente y hubo todo y todavía continúa una especie de polémica entre lo que es saber y lo que es creer ¿no? que son parte de la conciencia ¿no? saber y creer pero ya el apóstol Pablo en el capítulo 13 de su carta a los romanos dice despertar es más importante que creer despertar es más importante que creer está hablando de la conciencia de una manera del año 60 de nuestra era no tenía los elementos del conocimiento de la energía y de la materia en la mente que tenemos hoy está diciendo de una manera muy simple y muy clara que despertar es más importante que creer romanos capítulo 13 ahora bien si la luz se percibe por el ojo y el sonido se percibe por el oído ¿cómo se percibe la conciencia? la luz al ojo el oído el sonido al oído ¿y dónde se percibe la conciencia? parece que fuera en el cerebro parece que fuera en el cerebro aunque tengamos conciencia de nuestra mano es una conciencia que ocurre en el cerebro si nos falta la parte del cerebro que representa la mano no tenemos conciencia de la mano si es cierto que hiciste el fantasma ¿qué cerebro se necesita para que el fantasma sea visto? es el cerebro del que ve al fantasma no es el cerebro del fantasma y los que entienden de fantasmas han escrito de que el fantasma quiere ser visto ahora si el fantasma quiere ser visto necesita de un cerebro que lo vea por lo tanto la conciencia del fantasma es la conciencia del cerebro del observador del fantasma ahora bien se supone que el fantasma es aquel que perdió el tren y nunca conoció la percepción humanitaria y nunca vivió una vida buena entonces muere y continúa en forma de fantasma en vez de regresar a la creación de donde viene entonces la mente necesita del cerebro Yolanda no el cerebro en el cerebro está la mente pero la mente no necesita del cerebro la mente la vemos en la hormiga la mente la vemos en la flor con la avispa como interactúan para que la avispa multiplique a la orquídea entonces la mente es mucho más que el cerebro la materia y la energía necesitan del cerebro Eduardo la materia y la energía necesitan del cerebro no pero en el cerebro hay materia y hay energía necesita espacio la conciencia de la vida con la conciencia de tener espacio pero está también así como está en un virus está en una hormiga está en nosotros está en el electrón decía David Bohm la conciencia está en el electrón el electrón juega el electrón se comunica y se reproduce quiere decir que el electrón mismo tiene conciencia de acuerdo a David Bohm sin duda está en la molécula la conciencia ¿cómo se reproduce? el electrón hace un split y entonces entonces otra pregunta relacionada con la conciencia la mente grupal está en C o en B la mente grupal está en C la mente grupal no es B es C ¿estás hablando de mente y contiene como un caso y como un caso de lo que es ahí que desde el electrón estoy viendo cuáles pueden ser las diferencias y lo difícil que es definir conciencia porque conciencia originalmente quiere decir percepción unitaria darse cuenta de todo junto al mismo tiempo pero no es así como se usa no es así como lo usan los médicos en la sala de emergencia entonces estamos viendo eso y estamos viendo por qué es difícil definir conciencia y qué relaciones puede tener con la mente y que hasta ahora la psicología genética es la única psicología que ha puesto a la conciencia en su lugar ahora la mente grupal está en C no está en B por lo tanto es secundario el tema el tema de la mente grupal lo importante de la psicología genética es entender el ámbito B entender el ámbito B y saber que somos prisioneros del ámbito C en una hipnosis que va desde el nacimiento hasta el muerto si sabemos eso vamos a ir ahora bien ¿cómo se define el libre albedrío? Cholanda ¿te animas a definir el libre albedrío? es decir ¿cuánto libre albedrío tuvo el alcalde de Cork que se dejó morir en Irlanda? no es una ilusión ¿no? tuvo no sé si 69 días el libre albedrío se murió se murió de hambre ¿y dónde está el libre albedrío? si existiera ¿dónde está? me parece a mí que podía estar en el ámbito A por lo tanto es algo más bien indefinible fuera de las palabras pero no está en el ámbito C y no parece estar en el ámbito B excepto de que en el ámbito B hay una sensación de libertad de paz de energía y de gozo por nada que se parece al libre albedrío se parece al libre albedrío de que uno se siente libre se siente libre ahora sentirse libre no es el concepto del libre albedrío y bueno y con estas bases podemos abrir un diálogo suponiendo que estamos en una reunión ¿no? una reunión como la tenemos aquí el primer sábado de cada mes gratuitamente para todo el fiscal y sin jerarquía sin autoridad simplemente un diálogo en comunión para explorar la verdad de la vida y las verdades de la vida y las mentiras de la vida juntos sin jerarquía sin autoridad en la comunión fraternada y entonces con esto tenemos las bases para un diálogo sobre todo si hemos leído algo de la obra escrita sobre percepción unitaria y psicología loquinética si es así vamos a tener un diálogo más profundo un diálogo que puede ser más consensual no solamente más profundo sino también más consensual de que estamos todos hablando un idioma que no va a confundir un idioma que puede ser el punto de partida de nuevos descubrimientos entonces ahora abrimos un diálogo invitamos a los amigos de Buenos Aires que quieren comenzar en Buenos Aires con preguntas o comentarios Sí yo quería decir que parece que en general se entiende en psicología a la palabra conciencia como sinónimo de pensar es decir soy consciente de algo cuando pienso al respecto y si no soy inconsciente podríamos decir que en psicología locoítica o mejor dicho en el ámbito B la conciencia está relacionado con lo que en inglés sería la palabra aware to be aware Exacto o por lo menos o por lo menos está la conciencia de pensar que es la conciencia de ser y también la conciencia de ver que sería ir percibiendo todo lo perceptible es decir creo que la mejor manera de traducir to be aware es estar sintiendo el peso es decir es percepción estar en contacto con la energía que puede o no tener lenguaje que no es solamente pensar Sí exacto ahora el ser humano tiene la capacidad de digamos es decir tiene los sentidos para estar en contacto con la realidad en contacto con la energía mejor dicho para vivir aware tiene los sentidos ahora una piedra no tiene sentido o una planta no escucha pero podríamos decir que hay conciencia ahí explicando un poco el paralismo que hacías entre conciencia y mente en la piedra o en la planta en la flor la conciencia está relacionada con la estructura misma de la materia que la compone es decir en el ser humano está relacionada con la forma en que tenemos el oído el ojo en cambio bueno la flor no tiene oído no tiene ojo pero si se puede hablar que tiene otra forma de conciencia que está determinada por lo que decía antes por la estructura material eso es lo que se me ocurre no sé si lo que está diciendo es lo que dice Bohm cuando habla de la conciencia del electrón de que el electrón tiene conciencia tiene mente y es muy interesante lo que está diciendo cuando decís que en realidad cuando decimos tengo conciencia es cuando estoy pensando porque toda la psicología desde el año cero hasta hoy ha sido el estudio del pensamiento y la memoria y en el mejor de los casos el estudio del ego lo comienza acertado con el libro del ego y el i de Sigmund Freud publicado en 1905 y que gente del 2010 todavía no conoce si que es muy poco lo que es describe Freud en el sentido de que uno intenta la percepción unitaria se vuelve inconsciente y ocurren cambios de los cuales a lo mejor uno por ahí se da cuenta después es decir vuelve a una situación y uno dice ah bueno estoy un poco menos ansioso entonces es decir que la conciencia de pensamiento es muy limitada y no está relacionada ni siquiera con lo que ocurre en la conciencia del ámbito C entendiendo esta vez la palabra conciencia como consciente e inconsciente la conciencia desde el punto de vista de la psicología se aplica únicamente a a la emergencia de los contenidos de la memoria a la conciencia digamos en cambio la percepción unitaria ocurren cambios en la conciencia sin que yo pueda pensar al respecto es decir no me doy cuenta pero ocurre entonces la conciencia del ámbito B va mucho más allá del pensamiento y produce una mutación en el ámbito C sin que siquiera el ámbito C muchas veces sea consciente exactamente exactamente y la gran tragedia es que por ejemplo un JK un JK cuando habla de mente está hablando de A, B o C no sé si se escucha bien si acá hay como un eco bueno entonces si JK cuando habla de mente está hablando de A, B o C y tenemos que ver en el contexto a cuál de las tres mentes se refiere yo creo que es más fácil empezar a hablar de la mente diciendo estamos hablando del ámbito C o del ámbito B la tragedia es que la humanidad le ha dado a la palabra mente el significado sinónimo o sea que significa lo mismo que pensar entonces o que memorizar entonces esa es una tragedia psicológica una tragedia histórica de la humanidad que mente significa pensar y memorizar entonces cuando llega la percepción la psicología loquinética con la percepción unitaria comenzamos a gritar desde los techos y decimos en la universidad la mente también es percepción unitaria la mente es algo más que memoria pensamiento y yo y solamente esa frase es una frase que trae enorme conflicto para ser digerida entonces ¿por qué? porque estamos estamos trayendo la comprensión de un hecho nuevo ¿no? un hecho nuevo porque el ámbito B es un descubrimiento reciente de funcionamiento cerebral entonces digamos de nuevo que la tragedia es que cuando decimos conciencia en general estamos refiriéndonos a lo que pensamos o decimos o memorizamos y que no existe la palabra conciencia asociada a la percepción unitaria y entonces tenemos más problemas para definir la conciencia y yo creo entonces que un buen comienzo para definir la conciencia es lo que dijimos al principio de que en la mente hay tres conciencias la de A la de B y la de C y que son completamente diferentes y que tienen leyes completamente diferentes ¿alguna otra cosa Gabriel o allí en Buenos Aires no, no creo que no no sé si bueno me viene también a la mente lo que decía ayer en la reunión de aquí en la Casa de Alba el sábado una participante de Anarias que decía que como que sentía un vértigo intentaba la percepción unitaria y tenía miedo de como de no saber cómo iba a actuar ¿no? o o o sea como que sentía una especie de incertidumbre ¿no? entonces también hay una especie de miedo a perder esa conciencia ¿no? y es curioso porque si entendemos conciencia como ámbito B no no existe ese miedo ¿no? este ni esa rabia ni esa tristeza si y yo le dije la conciencia no termina ¿no? que es lo que me salió de Silve que si me intentaba la percepción unitaria y bueno y alguien preguntó ¿qué querés decir con conciencia? este y es curioso que hoy bueno vuelva de nuevo bueno salga el tema este ahora bien salió te pregunto Gabriel ¿no? ¿salió Ana del ámbito C? eh bueno yo claro digamos por lo que por lo que has dicho sí se le señaló claro se le señaló que por ahí había que prestar atención a digamos de dónde empieza la pregunta ¿no? ¿de dónde salía el miedo? de el miedo de bueno de qué iba a pasar no sé cómo voy a reaccionar ¿no? entonces este creo que no no había conciencia de eso estaba simplemente el temor ¿no? este entonces no sé realmente si 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 salió de C o no creo que se hizo un intento y fue un intento muy lindo bueno este creo que había pero por lo que tú me dices por lo que estás diciendo y guiándome por tus palabras yo tengo la certidumbre de que no salió del ámbito C porque al salir del ámbito C y entrar a B el miedo duraba yo creo que una fracción de segundo digamos dos segundos por ser exagerados pero el miedo no puede durar como tampoco dura la tristeza ni la rabia es decir yo cuando a lo México me roba yo siento rabia pero esa rabia duró dos segundos es decir en el ámbito B la rabia dura dos segundos máximo y me despedí de ellos diciéndole gracias por nada de una manera elegante ahora bien si hubiera seguido mis impulsos del ámbito C eso hubiera sido un escándalo como generalmente lo es en las líneas aéreas se producen escándalos tremendos cuando la gente le dicen este avión no sale y tiene que esperar seis horas entonces la gente se vuelve loca en el aeropuerto lo he visto eso lo he visto entonces en el ámbito B el miedo tiene poca duración estoy refiriendo a una duración que no alcanza los dos segundos igual que la rabia igual que la tristeza si hay una sensación de incertidumbre esa persona que mencionaste nunca salió del ámbito C por eso digo lo más difícil que hay parece ser sobre la tierra lamentablemente es saber exactamente que es el ámbito B por eso digo que sin lectura de la obra escrita sobre el ámbito B no puede comprenderse el ámbito B que es algo demasiado sutil y que es más sutil de lo que creemos y que no basta con saber una definición y decir la percepción unitaria es percibir todo lo perceptible al mismo tiempo podemos agregarle sin esfuerzo por supuesto ya que no se necesita esfuerzo para escuchar y sin expectativa que viene del ámbito C de la memoria pero con decir simplemente la percepción unitaria es percibir todo lo perceptible al mismo tiempo ya hemos dicho una definición muy útil de percepción unitaria sin embargo de toda la gente que conoce esta definición de memoria hay una fracción una fracción muy pequeña de la gente que entendió en carne propia que es la percepción unitaria obviamente por tu descripción Gabriel Ana no salió del ámbito C lamentablemente el que no conoce el ámbito B no va a ser el más mínimo movimiento el más mínimo el más mínimo intento para ver que es el ámbito B intentar estar y vivir en el ámbito B el que lo ha vivido ya no puede dejarlo pero el que no lo ha vivido como lo que describiste es muy probable que pronto se olvide de la percepción unitaria o la paz es el segundo término la paz es el segundo término ni sé lo que es la paz entonces una vez dije bueno ¿qué me va a dar la percepción unitaria? le digo la paz y me dice el señor ¿y qué más? eso es todo eso es todo y le digo bueno usted pregunta eso es todo porque usted no sabe lo que es la paz entonces ese es el problema la tragedia es que nos quedamos en el ámbito C en la incertidumbre y en los miedos y en la rabia y en la tristeza y jamás un instante de la paz verdadera de la percepción mentale que es salvadora ¿de qué? salvadora de la condición humana no es garantía de que vas a entrar al paraíso pero ese momento del ámbito B te salva de la condición humana que es miedo rabia y tristeza que es incertidumbre no sé si hay más diálogo más preguntas documentarias en Buenos Aires no parece que no y aquí como andamos aquí en el Icario preguntas o comentarios todavía faltó mencionar el uso de en inglés estar consciente to be conscious y la conciencia como consciousness eso no complica eso complica el asunto no se trató eso aquí pero en inglés está consciousness y conscience consciousness quiere decir conciencia en el sentido de darse cuenta y conscience quiere decir conciencia moral quiere decir la persona que tiene capacidad de arrepentirse por un error cosa que no tiene por ejemplo una persona con personalidad antisocial entonces muy diferente en inglés consciousness conciencia de darse cuenta de conciencia moral que es conscience es fácil hacer este error si uno comienza a hablar en inglés algún comentario aquí tenemos todavía 20 minutos fíjense ustedes como en una hora y media de diálogo se puede leer un artículo que tiene ocho hojas y conversarlo con una profundidad bastante grande y con una tranquilidad bastante grande ya que todavía nos faltan 25 minutos para terminar una sesión de diálogo quiere decir que 90 minutos de diálogo parece poco pero bien llevado da pie a la intervención de mucha gente de una manera sensata fraternal y es más de lo que parece el tiempo que usamos para el diálogo lo que podemos usar si algo más sobre conciencia sobre bien y mal que es lo que implica conciencia en inglés bueno yo digo Jesucristo dijo no me llamen el bueno porque solo Dios sabe lo que es bueno ¿no? si el bien es el mal es el dueño y el mal es el dueño claro es así es simple claro el sufrir es el mal y disminuir el sufrimiento es lo que podemos hacer de pie ¿no? ahora mal y bien ¿no? no me llamen bueno decía Jesucristo entonces ¿y qué dice JK2 ¿no? ¿qué dice? dice no existe rosa sin espina no existe rosa sin espina claro la cosa más bella puede llevar consigo algo que te pueda hacer daño también dice JK2 en el en el video 11 con Anderson que la esencia para poder estar personal es la inocencia y que la inocencia es el no estar herido y que el estar herido es la conjunción de todos los seres humanos desde que son niños o el egocentrismo o el egocentrismo que busca provecho entonces que es una forma de hacer que la búsqueda de provecho es una forma de ponerte a ti allí para ponerme yo aquí esto esto hay agua este agua es para mí claro entonces como lo que lo que quiero llamar la la atención es la necesidad de la inocencia que a la vez coincide con lo que es el amor en el sentido de que antes hemos hablado del amor en C y en B el amor es inocente si no es inocente no es amor entonces bueno es el amor de C que intercambia no bueno es una palabra que tiene una A una M una O y una R pero que no tiene ningún sentido entonces pero es el sentido que le da la gente el amor verdadero es aquel que hace no esperar recibir el amor es B y ese es inocente claro pero la gente en general la población el 99% de la población por no existir 100 cuando tú dices de amor es tú me das y yo te doy claro y solo algo que puede existir en relaciones humanas claro claro si es que son relaciones me recuerda mucho aquello que dice Jesucristo cuando se le pregunta quienes van a ser los primeros a entrar en el reino a los cielos y él dice aquellos que son como niños o sea que se refiere con 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 ser niños con la inocencia es una inocencia que únicamente es pura es la pureza de ver en teología se habla de la inocencia de Adán y la segunda inocencia que trae Jesús Adán tenía la inocencia que lo hace caer ¿no? y Jesucristo trae la segunda inocencia que no es la de la poeta machado ¿no? que no cree en nada sino Jesucristo trae esa segunda inocencia que es la persona que sabe lo que es el sufrimiento y que entra en esa segunda inocencia trascendiendo el sufrimiento y sabiendo lo que es tratar de que la gente alrededor de uno sufra menos compasión que es la compasión entonces Cristo sería en teología la segunda inocencia Adán la primera ¿no? y también el hecho de que la mente inocente o ser inocente no podemos dejar de ver que sigue siendo el ideal de lo que se puede manifestar en el individuo pero que hay todo ese bagaje que impide esa manifestación que es lo que apunta a la muerte constantemente también y bueno el laboro de ver ese ámbito C que es lo único que conocemos y todas sus manifestaciones a donde metemos el amor y metemos la vida religiosa etc y que nos mantiene la ilusión de que es eso y que no hay nada más pero si sabemos que puede manifestarse algo más por ejemplo lo que decimos de la mente inocente para que pueda realmente descubrirse algo nuevo por primera vez pues tenemos que primero ver lo que está impidiéndolo y esa es la percepción unitaria digamos de ver lo que realmente hay y no hay agudial de lo que puede ver en esa paradoja está la posibilidad que no es una paradoja de no dejar de ver lo que hay y si y J.K. dice bueno usted puede sentir serido pero usted tiene que ver que ese sentir serido es producto de su yo producto de su memoria y entonces para eso está lo que él llamaba meditación que después renuncia la palabra nosotros le llamamos percepción unitaria para ver la herida de manera tal de que no sea un fantasma en nuestra vida que no sea algo que nos persiga y que destruya las relaciones que tenemos y eso también se patrisa de ni condenar ni justificar claro significa no justificar ni condenar es que hay una cosa difícil de comprender que él dice que sin comprender la herida no puede haber inocencia y luego dice que comprender es mirar pero es una cosa que comprender es mirar si es una revelación y hay en otro video buenísimo que tenía 70 años y ya lo he citado al final de una conferencia un hombre le dice bueno pero si yo miro a ese árbol como usted dice sin el observador digo ese árbol no va a desaparecer y dice entonces si miro el miedo sin el observador ¿por qué el miedo va a desaparecer? y que la muerte le vea un chillido le dice usted no quiera deshacerse del miedo quiere decirse que el miedo o la herida o más concretamente la herida porque él dice que es lo último el mayor impedimento para ver es que no hay inocencia y que hay que ver esa ausencia de inocencia que es la herida entonces la herida misma es la inocencia o sea el ver la herida no está separado así es claro esto es difícil de por eso dice mirar el miedo con amor o por qué no miramos algo como el odio y lo dice con una cara de encanto como si el odio fuera una cosa graciosa no no condenar lo que uno es la verdad vamos a decir también está listo sí eso también a mí me hace acordar como se pasó aquí a Omar de que soy lo que soy que es el nombre de Dios entonces si yo amo a Dios amo soy lo que soy es una un juego de paradas cristiano que es muy sábio si amo a Dios también me amo a mí y que tenemos en común Dios y yo de que soy lo que soy y que si no amo a eso nunca voy a poder ver como dice Ignacio la herida o como yo hago sufrir a la gente sin darme cuenta tomándome cuenta que peor etcétera entonces todo esto tiene una importancia tremenda estar relacionado con la conciencia y y con la honestidad perceptual y con la honestidad perceptual de ver las cosas como son ver las cosas como son sin transformarla sin transformarla ver sin distorsionar ver sin distorsionar lo que uno ve es decir esto es una hoja no es un elefante aunque te digan que lo es esto es una hoja honestidad perceptual todavía tenemos 10 minutos y en serio que son 90 minutos para un diálogo da para mucho da para mucho en cuanto a tiempo yo quería hacer esto como una especie de demostración de lo que es un diálogo de amigos fraternal un diálogo fraternal exploratorio que dura unos 90 minutos y que no es poco y que se puede decir mucho y penetrar mucho en la vida humana y sobre todo en nuestro sufrimiento y en el final del sufrimiento recuerdo un diálogo muy bueno que se dio en el foro sobre acerca del libre arbitrio que decir libre arbitrio es darle al pensamiento la capacidad de decisión la ridícula la ridícula capacidad de decisión y que sería más aceptable o conveniente hablar de una autonomía relativa uno tiene una función de la taza es taza y es taza y uno es uno y es uno y uno funciona en la loquinesis sin la necesidad de leer sin la necesidad de decir tengo libre arbitrio exacto el libre arbitrio la importancia del libre arbitrio viene porque lo importante de la vida son los acontecimientos o sea si tengo éxito o si fracaso entonces cuando el foco lo relevante deja de ser si tengo éxito o si fracaso lo relevante empieza a ser lo que está pasando ahora que no suele tener que no tiene nada que ver con el éxito del fracaso sino que es que está bueno que está repuesto de su miedo de luz de peso vida y sufrimiento entonces eso no tiene que ver con el éxito y el fracaso eso es lo que hay entonces cuando el foco está ahí ¿dónde está el libre arbitrio con el sonido de la luz de peso de sufrimiento ¿dónde está el libre arbitrio? ¿qué importancia tiene? y es tan saltero que digas que se crees que se encuentra en el ámbito A ¿no? libre arbitrio también creo que no está tan lejos decir que es el ámbito A ¿no? libre arbitrio da gana de decirlo da gana de decirlo sí porque es precisamente aquel punto perdón aquel espacio del funcionamiento mental que está completamente alejado del idioma pero ahí se convierte en un sueño bueno un sueño sería todavía parte del ámbito C el ámbito A está fuera del idioma no podemos hablar de él ¿se puede convertir en un sueño? sí que sí empezamos a definirlo se puede convertir en un sueño claro claro definir el ámbito A que dices tú claro pero da la impresión de que si existe el libro albedrío estaría en el ámbito A que es algo de lo cual no se puede hablar porque estamos viendo de que en progresión necesitaría ¿qué más da el libro albedrío? si estás aquí completamente ¿qué más da? es decir digamos que un buen astrólogo te dice bueno hoy está Saturno en el grado 4 de Libra y va a tener estas consecuencias 1, 2, 3, 4, 5 entonces ¿cómo soy libre de esa influencia de Saturno de acuerdo al astrólogo? en percepción humanitaria ¿qué más da? si tú estás completamente aquí si tú estás completamente aquí ¿qué más da? observar sin palabra si cada vez que yo intento observar sin palabra siento amor y lo veo claramente entonces también me confirma la la belleza de la enseñanza ¿no? de que de que mirar sin palabras es el comienzo de la vida verdadera no es lo que nos han enseñado mirar mirarnos mutuamente sin palabras sin condena sin justificación mirarnos sin palabras entonces puede haber una relación a lo contrario va a haber nada más que heridas y sufrimiento bueno ahora sí está llegando al final la primera parte de la clase 9 vamos a continuar es la 8 entonces vamos a continuar con la psicoterapia la psicoterapia que es lo que me han dicho varios que están esperando ¿no? cómo se pasa de C a B en psicoterapia pero quién es y vamos a hacer ejercicios vamos a empezar de manera simple con lo que tenemos a ver qué tenemos y de ahí ir moviéndonos a mí cuando doy un seminario me gusta mucho lo que más me gusta es la parte en que hay inversión de roles y un alumno me enseña percepción humanitaria y surgen no sé si surgieron aquí porque aquí ustedes están leyendo y y hemos hecho ya la mitad del EPD pero de que en un seminario de 5 horas surgen innumerables problemas de lenguaje cuando el alumno le quiere enseñar al que está impartiendo el seminario la percepción humanitaria pasarles de C a B entonces vemos la dificultad del idioma y eso es muy muy entretenido y muy muy entretenido porque nos reímos todos pero también aprendemos todo eso es lo más importante aprendemos todos el lenguaje adecuado el lenguaje que no va a confundir sí entonces entonces una última pregunta regresando regresando se había quedado una pregunta pendiente allá en Buenos Aires pero hace rato no no adelante si hay una pregunta por favor la que se había quedado sí no es realmente quedó contestado ah bueno entonces nos vemos en unos 15 minutos ¿está bien? unos 15 minutos hasta luego salud entramos a la segunda parte de la clase y empezaremos a hablar de psicoterapia se trata de cómo se hace por ejemplo en el consultorio para pasar del ámbito C que es memoria pensamiento egocentrismo al ámbito B que es la percepción humanitaria y hay algunas cosas que hay que saber antes del intento de ese intento de pasar de C a B descartar cuatro diagnósticos que no se benefician de la psicoterapia ¿cuáles son? depresión esquizofrenia falta de atención y retardo mental ya sabemos cómo se hace ese descarte porque lo hemos visto y un deprimido que comienza a tomar ya sea un bipolar o bipolar que comienza a tomar su medicación como debe hacerlo por el resto de su vida se va a beneficiar de la psicoterapia solamente después que comience a dormir bien ¿qué es dormir bien? es dormir nueve horas de un tirón si un individuo después de los 40 años varón se despierta más de una vez a alinar hay que pensar que puede tener un problema de próstata próstata hidratada ¿no? entonces ¿qué es dormir bien? ¿y cómo se pregunta sobre el dormir? primero ¿cuántas horas duerme usted? cada 24 horas sorprendente escuchar a la gente decirme cuatro horas cinco horas cuando lo normal para dormir en el ser humano es nueve horas después de los 12 años y hasta los 12 años 12 horas de sueño por noche entonces ¿cuántas horas duerme usted? primera pregunta para dormir entonces estamos viendo antes de entrar a la psicoterapia ¿qué necesitamos saber? si la persona tiene uno de los cuatro diagnósticos que no se benefician de la psicoterapia y ¿qué es dormir bien? ¿y cómo se pregunta sobre dormir? ¿cuántas horas duerme usted? ¿las duerme todas de un tirón o se despierta mucho? y cuando se despierta ¿cuánto tiempo tarda en volver a dormir? si usted dice en más de cinco minutos hay que pensar en depresión hay que pensar en depresión y en un para descartar la bipolaridad se necesita preguntar ¿alguna vez ha dormido usted? perdón ¿ha dejado usted de dormir por más de 48 horas? muy buena pregunta hemos hablado de los gurúes y de la respiración el gurú tiene su tarjeta de presentación que es la técnica de respiración y hemos visto que las técnicas de respiración son nada más que un entretenimiento que podría llegar a ser peligroso hemos hablado del conflicto horizontal ¿qué es el conflicto horizontal? es la creencia de que estamos separados de todo tú al estar hay un lema que dice tú te arreglas como puedes y yo también o sea son lemas que son afines con una sociedad como esta que hemos construido una sociedad sin compasión y el conflicto horizontal es la esencia del ámbito C creer que yo estoy separado de todo lo que miro también hemos dicho que el yo no respira que no duerme que no crece y que no ve que no mira eso ocurre solamente en el idioma pero no creamos que el yo respira respira el cuerpo humano ¿cierto? a través de los pulmones eso no lo hace un enanito que se llama yo no es eso hay palabras que tienen que ser vistas con desconfianza yo logro yo manejo yo controlo yo inhibo yo facilito son las palabras que se usan en las psicoterapias ya conocidas yo domino ¿eh? yo domino yo domino ya sabemos me robó me robó me robó el chiste más rápido que yo o sea frases que se dicen sin pensar mucho que yo logro yo manejo yo controlo yo inhibo yo facilito entonces no hablamos de la psicoterapia defensiva sino de la psicoterapia holoquinética que es la percepción humanitaria el objetivo de la psicoterapia holoquinética como le dijimos es pasar de C a B ¿cómo hacemos para pasar de C a B? bueno hay una cosa que no debe hacerse la primera de todas que nos han hecho creer que hay que tomar lo mejor de cada cosa bueno en cuanto a la psicología se refiere hay una psicología hasta David Bohm y otra que comienza después de David Bohm el problema es que después de David Bohm tenemos un entendimiento completo del tiempo que no existe antes de David Bohm entonces no podemos tomar lo mejor de las psicoterapias anteriores a David Bohm para ponerlas en la psicoterapia holoquinética se trata de no mezclar la psicoterapia holoquinética con todas las anteriores que esto es muy difícil de entender si no se entiende que es lo que hizo David Bohm que hizo David Bohm nos dio la holoquinesis que es la manera de completar la comprensión del tiempo y sin eso no se comprende por qué decimos que no se debe mezclar la psicoterapia holoquinética con ninguna otra de las anteriores Freud decía que tenemos soldaditos mentales con los cuales nacemos él le llamaba energía psíquica o libido que son nuestros soldaditos que es el ejército del ámbito C digamos el ejército energético del ámbito C si lo traducimos a la psicología holoquinética y lo que decía Freud es que cada vez que tenemos un problema regresamos a momentos anteriores de nuestra historia personal para ir a buscar esos soldaditos que fueron muriendo nuestra vida cada vez que teníamos adversidades o momentos de gran estrés por eso es que por ejemplo tocamos la guitarra él le llamaba una regresión adaptativa porque vamos a buscar soldaditos allá atrás en la historia nuestra para escapar de esa sensación de desamparo que puede producir por ejemplo cualquier adversidad de hoy entonces Freud habla de regresión Freud habla de proyección y de negación que son las defensas más frecuentes ¿por qué? porque proyección es atribuir odio a una persona que yo odio pero que yo no quiero ver que odio entonces digo ella me odia porque yo no veo que yo la odio eso se llama proyectar según Freud y negar es decir yo no no tengo ningún odio a pesar de que lo tengo y son defensas frecuentes ¿por qué? porque son primitivas son las primeras defensas que aparecen en la mente del ámbito C después tenemos problemas como inventar enemigos que se les llama paranoia que es la consecuencia decía Freud de una negación inefectiva que no ha tenido efecto por ejemplo el pensamiento positivo es una forma de negación todo está bien como está excuse me perdónenme dice Steve Martin no creo que todo esté bien como está o por ejemplo el Titanic es insumergible se dijo en todos los diarios de la época en 1913 que el Titanic no se iba no se iba a hundir y por eso que los marineros tenían el lago hasta las rodillas y se preguntaban unos a otros tendremos que despertar al capitán porque en el diario decía se lanza al mar el gran Titanic o Titanic que es insumergible o sea así fue presentado en el diario y el marineros estaba hipnotizado por esa idea y con el agua hasta la rodilla se preguntaban tendremos que llamar al capitán con el agua subió un poquito más y se mojó a lo mejor algún otro órgano empezaron a llamar al capitán ¿y qué pasaba allí según Freud que todavía vivía de que no veían que el agua había llegado hasta la rodilla porque estaban hipnotizados mi lenguaje no es de Freud estaban hipnotizados condicionados por el periódico que dijo que era insumergible y después están otras palabras importantes hemos visto proyección hemos visto negación son palabras de Freud regresión ir atrás para buscar soldaditos el pensamiento positivo que es algo nuevo nace en Alemania nazi la neurolingüística y y eso lo que ocurre es que el pensamiento positivo es una negación que no tiene efecto por más que diga todo está bien eso no va a cambiar las cosas o el Titanic es insumergible no se hunde se hunde y si yo tengo pensamiento positivo y no voy a buscar los botes salvavidas bueno murieron 748 personas de las 1500 hubieran muerto todas si no hubieran ido a desatar los barcos los pocos botes salvavidas que tenía el barco por supuesto que la mayoría de los muertos fueron de la clase baja económica los que dejaban en tercera y entonces decir todo está bien hubiera estado muy mal en el Titanic ¿no? hoy en día que tenemos muchas razones para pensar que la humanidad puede terminar ¿no? razones psicológicas atómicas epidémicas etcétera no podemos decir que todo está bien que es el gran pensamiento positivo ¿no? que Fox le vendió a México ¿sí? si se puede y que hay que pensar positivamente no es suficiente no es suficiente estamos en una situación no solamente en México en toda la humanidad que es terminal por lo tanto se requiere mucho más que pensamiento positivo y si es posible menos pensamiento positivo y más acción adecuada que viene de la percepción humanitaria entonces ¿qué decía Freud? no vieron el agua hasta las rodillas condicionado por las noticias otras dos palabras importantes en psicoterapia son transferencia y contra transferencia que la hemos visto ¿se acuerdan? transferencia lo que siente el paciente por el terapeuta ¿no? lo amo lo odio y todo lo puede haber en el medio y eso también le puede pasar al psicoterapeuta pero se llama entonces contratransferencia la amo la odio pasa en cualquier relación en un comentario entonces otra palabra de Freud que es importante porque es una defensa es la palabra racionalización o sea que digamos que la tuberculosis es producida por el vacío de Koch ahora entiendo la tuberculosis excuse me perdónenme dice Steve Martin no es así no es así perdónenme la racionalización y decir que la tuberculosis es producida por el vacío de Koch no me hace entender la tuberculosis porque 98% de seres humanos tienen el vacío de Koch y no tienen la enfermedad de tuberculosis entonces quiere decir que cuidado por interpretar las causas que es lo que se hace en el psicoanálisis por ejemplo se hace la interpretación ah bueno pero de que manera voy a interpretar así como interpreto la tuberculosis de que hay una sola causa que no hay causas económicas y que no hay causas de caída de la inmunidad por estrés etcétera 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 de que el paciente gritara a mamá para que se terminara su conflicto bueno el grito primario eso se llamó el grito primario de Yannot ¿cómo terminó el grito primario de Yannot? imagínense lo que es una sesión psicoterapéutica grupal él trabajaba con grupos y que pase señor Omar o pase señorita Karina y grite a todo vapor mamá bueno al rato estaban todos llorando y ¿por qué se ¿por qué? ¿por qué se vino abajo el grito primario de Yannot? porque uno es el paciente y toma mamá y se murió de infarto así que es lo que decimos lo que decimos es que cuando decimos mamá está actuando todo el pensamiento memoria imagen meta ¿no? proceso meta memoria imagen reacción visceral y todas las reacciones emocionales entonces claro ese corazón no aguantó primera vez gritó mamá le saltaron las lágrimas la segunda vez gritó mamá se puso a llorar pero no gritó mamá por tercera vez cayó muerto de infarto bueno no sé todos los que decimos todos los que decimos madre hay una sola y me tenía que tocar a mí podemos entender este problema pero por supuesto que estoy bromeando pero pero se han hecho muchas cosas con la psicoterapia que son hasta vergonzosas por no ser por no decir criminales se ha hecho del entretenimiento y de la tortura algo que se llama psicoterapia y nosotros lo que tratamos de hacer es que la psicoterapia no sea ni entretenimiento ni tortura que sea el descubrimiento del movimiento cerebral el el único que hay el movimiento mental donde no existe el conflicto y la única terapia es el pasado y la única terapia es el pasado porque en el pasado está el conflicto como creo que tú hiciste el póster que le pusiste liberate del pasado ¿no? sí muy buen póster yo soy el paso para promover el tercer el seminario gratuito público del tercer aniversario del CPH que es mañana 27 de septiembre pero como mañana es lunes el sábado 2 haremos el seminario gratuito y bueno entonces hay otros terapeutas que son un poquito más compasivos y simplemente le dicen al paciente descríbame a su mamá entonces es compasivo así entonces entonces descríbame a su mamá me hace recordar una anécdota muy linda de JK su gran amiga Popul todavía no es la gran amiga ¿no? sale de Estados Unidos de JK después de la segunda guerra mundial va a la India se quedó como dos años creo y ahí conoce a esos grandes amigos que fueron a verlo morir en Estados Unidos ¿no? Popul y a Descartes que fue su biógrafa más importante quizás la más fiel también que yo tuve el gusto de conocer el privilegio de conocer va a Krishnamurti esto está en el comentario de sobrevivir no está en nombre de Popul pero lo van a identificar los que lean el libro comentario de sobrevivir de JK y de Krishnamurti Popul va a Krishnamurti y le dice quiero hablar con mi esposo yo sé que usted puede hacerme hablar con mi esposo dice ¿dónde está su esposo? ya está muerto dice no pero ya está muerto pero yo sé que usted tiene la capacidad el Rishi el poder de hablar con mi esposo de hacerle hablar a mí con mi esposo puede hacerlo o no puede hacerlo dice ella que era muy sí o no una mujer muy enérgica y profesora de religiones comparadas en la Universidad de Rajpur y consejera de Indira Gandhi que fue el primer ministro de la India asesinada Indira Gandhi por sus propios guardias y Popul estaba en ese ambiente digamos en la elite de la India y le dice a JK quiero hablar con mi esposo y entonces JK le dice ¿puedo hacerle hablar con su esposo? dice pero me tiene que decirte con qué esposo quiere hablar y ella le dice yo he tenido solamente un solo esposo entonces que la muerte le dice no, no, no lo que yo quiero decirle es ¿con qué esposo quiere hablar de usted? con aquel joven que conoció en la universidad y con quien pensaban en las golondrinas o con aquel hombre de 30 años que tenía problemas para pagar el mortgage o sea la hipoteca o con aquel hombre de 40 años que tenía problemas de próstata etcétera ¿con cuál de ellos quiere hablar de usted? y Pupul le dice ya me he dicho todo muchas gracias se hicieron amigos hasta la muerte por supuesto Pupul se vino de la INGUE para despedir a JK que murió en febrero del 86 1986 Pupul estaba presente al lado del crimamorcho y entonces describa mamá y lo mismo que decirle a JK háganme hablar con estos muertos hay odio entre el progenitor y el hijo bueno el que me diga que nunca tuvo odio su mamá es un mentiroso porque a mí no me vayan a decir que la primera persona que me dijo no no hagas eso no me dio rabia no te orines no mojes el pantalón no te hagas caca encima y no te subas a la mesa y no no vayas con esos amigos que no me gustan y no quiero que subas al techo con paredes muchachos que se llamaban paredes sí no quiero que andes por el techo con paredes y yo todavía sigo soñando con paredes cada vez que tengo un problema sueño con paredes bueno pequeñeces pequeñeces no quiero que subas al techo con paredes y mi gloria era subir al techo con paredes que yo se de paso es un nádico actualmente en la Argentina en la ciudad de Santa Fe hay odio entre el progenitor y el hijo tendrás que verse eso en psicoterapia hay odio entre los cónyuges esta pregunta nunca se hace sobre todo porque la señora está presente y es la que domina tenías que denunciar eso esas cosas se callan ya se sabe todo el mundo lo sabe entonces hay odio entre los cónyuges claro que lo hay de vez en cuando ahora bien ¿por qué? comienza el odio de los cónyuges desde la luna de miel por una pequeña frustración de algo que uno espera de esa persona que esa persona no cumple en las bodas de plata el marido le dice a la esposa ay querida por fin las bodas de plata y él le dice sí pero en la luna de miel no me abriste la puerta del auto y existen falsas expectativas existen falsas expectativas en cualquier relación existen transferencias o desplazamientos en cualquier relación claro que sí claro que sí y Freud era un gran observador en lo que él se equivocó fue en decir que con el psicoanálisis iba a haber fin del conflicto él mismo honestamente se encargó de decirlo que como terapia no servía pero que sí servía el psicoanálisis para el estudio de la mente y nosotros agregamos para el estudio del ámbito C de la mente muy importante Sigmund Freud es el odio consciente puede ser a veces inconsciente JK esta pregunta se le hice a JK y JK me dijo bueno el odio que usted puede sentir por alguien es inconsciente mientras usted no lo quiera ver bello ahora bien y el odio por supuesto se hace consciente de la percepción humanitaria la rabia la tristeza el miedo se hace inconsciente la percepción humanitaria cuando uno empieza a intentarlo hay algunos que se asustan creen que creen que eso es la percepción humanitaria no es que la verdad nos hace libres y la percepción humanitaria te muestra de entrada la verdad de lo que tú eres de soy lo que soy la verdad de que soy lo que soy te lo muestra te lo va mostrando la percepción humanitaria de entrada y si no nos asustamos de nosotros mismos podemos llegar a una vida muy bella o ella puede llegar a nosotros o la vida o ella puede llegar a nosotros que mejor dicho todavía y formación reactiva formación reactiva otra palabra de David otra palabra de Simon Freud perdón para referirse a una defensa muy sutil en la cual por ejemplo la madre engolfa o sobreprotege al hijo que odia para no ver el odio que le da vergüenza a la mamá o culpa o ansiedad ah entonces lo sobreprotejo no, no vayas a jugar al fútbol porque te puedes romper las piernas no vayas a esquiar porque te vas a quedar sin rodillas entonces en unas palabras lo sobreprotejo y eso es una formación reactiva lo cuido porque estoy reaccionando a mi odio todas estas sutilezas son importantes antes de empezar la psicoterapia ver la propia envidia que significa el edipo de Freud es verdad el complejo del edipo de Freud eso puede verse en cualquier en cualquier libro de Freud sobre todo en el ego y el ipo publicado en 1905 es cierto que en la pubertad el organismo comienza a producir hormonas que no existían antes que vienen de la gónada del tículo de ovario y que produce una serie de desequilibrios y confusiones a nivel intelectual a nivel mental claro que es cierto y y es cierto que que el muchacho de 12 años se enamora de la chica de 15 años y no se da cuenta que la chica de 15 años anda con un muchacho de 25 años bueno no se da cuenta porque está invadido por las hormonas curales entonces en la pubertad Freud describe la pubertad como un periodo de purgatorio en el cual hay regresiones y la estabilidad perceptual y emocional la intimidad difícil con los progenitorios solamente y la sublimación de esa energía llamada líbido que se puede hacer por ejemplo con la pintura o con de cualquier otra manera así como la gente fuma cigarros o cigarrillos para no suicidarse porque no es consciente que quiere suicidarse entonces hace algo una pequeñez como es por ejemplo fumar que es una forma de suicidio lento bailo tai chi para que el enemigo japonés invasor no sepa que me estoy entrenando para combatirlo o sea eso lo digo a un soldado americano pasivo agresivo ¿qué es? digo que sí pero no el double bang el double bang es una palabra muy sutil ¿no? que se refiere a un hecho como este ¿no? por ejemplo la madre que le dice al hijo si querido ve al cine si ve al cine que yo me quedo aquí sola como una perra entonces si el hijo va al cine se siente mal y si se queda se siente mal se llama double bang doble vínculo o sea haga lo que haga te vas a sentir mal con lo que te digo doble choque doble choque te vas a sentir mal si vas o si no vas y entonces por eso dicen algunos madre y una sola y no tenía que tocar a nadie si lo vi en una película italiana y lo anoté ¿no? andate que yo rimango sola como una caña me sorprendió la palabra caña de can ¿no? perro andate que yo rimango sola como una caña vete al cine que yo me quedo sola como una perra y todo esto lo vimos de alguna manera o de otra ¿no es cierto? yo estoy resumiendo todo esto lo hemos visto ya ¿alguna pregunta? Eduardo Javier cuando decimos que la psicología logonética la terapia logonética es la única terapia sin pasados el conflicto el conflicto está aquí pero el conflicto es el pasado o sea el conflicto horizontal es el observador opuesto al observador y el observador es el pasado quiere decirse que no es una terapia que obedezca de la misma manera que se decía antes que cuando ve abarca la memoria es vista pero no obedecida no exactamente así pero claro conflicto es el pasado entonces lo que realmente hay que hacer dicho de manera simple te quiero pedir permiso para hacer una reconexión ah bueno un segundito entonces todo esto lo hemos visto lo repito porque vamos a comenzar estos ejercicios de de inversión de errores y es importante que todo esto se sepa por qué miedo por qué niego por qué niego no es para para realizar el conflicto que es miedo raro y tristeza que amo porque es familiar es lo que conozco y tengo miedo a lo que no conozco lo que nos decía Gabriel hace un momento una compañera que se quejaba de su incertidumbre cuando intentaba la percepción humanitaria es que nunca entró en el ámbito B su miedo la mantuvo en el ámbito C hay una pregunta acá no sé si la querás a ver ah hablo de Argentina si adelante con la pregunta hola Rubén no acá decíamos que que si uno en el tema de la psicoterapia como uno está aprendiendo acá no tiene quizás las preguntas inteligentes como para hacerlo tan tan incorporadas entonces estaría bueno como preguntas inteligentes para que uno vaya aprendiendo en qué lugar se se comunica uno con el paciente no no a eso vamos lo que estoy diciendo son cosas muy básicas que ya hemos dicho y las vuelvo a repetir para que para que no se olviden no si para eso vamos las llevamos entonces seguimos o hay alguna otra cosa no no seguimos entonces los sueños el mismo Freud lo decía los sueños oníricos que son el 95% de los sueños son para mantener el sueño para mantener el dormir pero también hay otros sueños que ya veremos más adelante que son arquetípicos y proyectivos son muy raros lo más común en sueños son los oníricos que están hechos para que se para que uno siga durmiendo por ejemplo si uno está durmiendo y escucha un un campanazo digamos uno uno incorpora el campanazo al sueño para poder seguir durmiendo entonces el pronóstico el pronóstico doctor me voy a liberar de este problema si si para usted la percepción unitaria es su vida no solo un conocimiento más doctor voy a lograr la percepción unitaria poco a poco si me esfuerzo mucho no voy a repetir esto son preguntas que uno escucha de entrada doctor me voy a liberar de este problema que tengo x si si para usted la percepción unitaria es su vida y no solamente un conocimiento más o sea que la lleva al ámbito c y nada más otra pregunta muy común es voy a lograr la percepción unitaria poco a poco sin esfuerzo mucho no porque no se necesita ningún esfuerzo que esfuerzo se necesita para escuchar ningún entonces en la percepción unitaria es el profesor el que hace la psicoterapia en la clase y el que hace la psicoterapia el terapeuta se beneficia tanto como el paciente no se siente cansado al final de la terapia como sucede con otras terapias ¿por qué? porque la paz y la energía no llegan gradualmente llegan súbitamente y la mejoría del paciente no es gradual es también súbita y acá tenemos varios terapeutas que me dicen que es inmediata la mejoría del paciente ¿no? acá me dicen que es iria y bueno lo que están haciendo es terapia ¿no? la vida imaginaria termina ya no gradualmente la comunión es sin el pasado pasar a B es comunión real cuando el terapeuta con el paciente pasan juntos al ámbito B hay una comunión real que no es la comunión del coro de la iglesia ¿no? o del coro donde todos están cantando lo mismo al mismo tiempo y se siente una sensación de comunión pero por el hecho de que es algo formulado y planeado no es comunión para que sea comunión tiene que ser espontáneo no planeado no formulado tiene que ser hacer la misma cosa al mismo tiempo pero sin plan sin fórmula como ocurre en el coro o como ocurre en un desfile donde todos los soldados marchan de un mismo paso pero eso no es comunión ¿por qué? porque está planeado y formulado igual que lo del coro y la interpretación desaparece el terapeuta no interpreta sino que lo que quiere es ver junto con el paciente el problema que trae el paciente yo siempre pongo de ejemplo a Galileo ¿no? que que en el año 1632 todavía enseñaba a Ptolomeo Galileo que era experto en Copérnico Copérnico había muerto en el año 1543 quiere decir que habían pasado 100 años de terror a la verdad 100 años de terror a morir como Jordano Bruno en 1600 Galileo tenía quizá 20 años cuando murió Bruno quemado por un grito en el Vaticano y entonces Galileo tenía miedo a seguir la fortuna de Bruno y entonces no enseña a Copérnico de quien era experto sino que enseña a Ptolomeo del año 170 perdón del año 145 en el traero entonces fueron 100 años de terror a la verdad pero interpretar no es ver juntos en percepción humanitaria y otra cosa que recomendamos es hacer un pacto de 12 sesiones para que el paciente pueda ver de manera repetida que es entrar en B y salir de C y que es vivir así cuando uno le dice al paciente bueno acá termina la sesión no se olvide de vivir así hasta que nos veamos la semana que viene a la misma hora hoy el día de hoy el día miércoles el miércoles que viene a las 6 de la tarde nos reunimos otra vez es que entonces los próximos 7 días viva así así como estamos ahora lo cual introduce la responsabilidad individual muy bien entonces cuando hacemos la inversión de roles los alumnos se vuelven terapeutas y el profesor se vuelve paciente les recomiendo que lean diálogos sobre religión y satanás cosmo es el frío invierno del hombre desnudo silencio espacio y ego introducción a la percepción humanitaria en la universidad de Guadalajara que ya tendría que haberlo leído pero leando de nuevo la mente es más que memoria no dejen de leerlo la percepción y la identidad del universo presión unitaria y la identidad del universo de lo profundo de la mente el yo el yo o el ya Dios y yo y la página final de lo profundo de la mente siendo uno con la energía siendo uno con la energía todo eso nos va a ayudar a entender lo que pasa en el pasaje de C a B entonces vamos a empezar con alguien que que no conozca mucho tú por ejemplo Eduardo nunca has estado en un taller ¿no es cierto? no sí entonces viene muy bien que seas tú el que me lleva a la percepción unitaria ahora que yo soy tu paciente y tenemos exactamente tenemos exactamente 45 minutos sí ¿por qué invito a Eduardo? porque Eduardo es uno de los pocos que están aquí que no han hecho ya un taller o un seminario dame un segundito ¿tú me dices dónde le hablamos? sí adelante está grabando ah bueno entonces Eduardo tú eres el tratado yo soy Rubén el paciente yo vengo sumamente triste y vengo a buscar toda la ayuda ¿no? y entonces comenzamos comenzaría por preguntarle ¿cuál es su nivel de energía? ¿qué tal pasa el sueño? buena energía buen sueño después le daré una introducción de lo que es la percepción en Italia que no es no es nada más que no es nada de aquello tampoco que estar aquí totalmente trataría de enseñarle estar más o estar en contacto con su con sus sentidos siente usted mismo ahora el peso de su cuerpo sobre la silla en la relajación o el estrés en los músculos escucha usted mi voz mientras escucha todo lo que está en la habitación sin ir etiquetando estas cosas sin irlas nombrando está usted no sé si es la palabra correcta ser consciente de su campo visual yo veo sin perder sin perder sin perder la capacidad de de percibir a través de esos otros sentidos ¿no? usted quiere decir que usted que lo vea ¿no? sí si hacemos un par ¿cuál puede haber sido el error aquí? bueno a mí siempre me gusta primero decir si si esta noche anterior o dos noches anteriores le ha dormido bien y luego si esta cómodo si se si se encuentra bien cómodo en la silla cómodo en la silla antes de decir como dijo Eduardo siente el peso y y luego a la vez esta falta también a la vez al mismo tiempo al mismo tiempo escuchar y ¿alguna otra cosa? cuando yo le digo él me dice mire el campo visual yo le digo lo estoy viendo ve todo todo el campo visual tendría que haberme corregido no es verme a mí solamente sino ver todo el campo visual debe haberme corregido ahí ¿alguien más vio alguna otra cosa? el intento no es mutuo es el que está induciendo el intento al paciente pero pero no es un acto mutuo entonces se nos sucede a la vez el terapeuta al paciente y el lenguaje no obedece a eso ¿está usted? no es un intento de la percepción unitaria aquí de los dos entonces el lenguaje tiene que corresponderse a estamos viendo estamos viendo sí pero que la terapia es un intento de los dos por fortuna los dos se benefician ¿no? entonces si si el terapeuta está invitando a la percepción unitaria y no lo está intentando se pierde se pierde de toda la psicoterapia ¿no? entonces ¿por qué no intentar la percepción unitaria también al terapeuta? cuidado con apurarse a decirle al paciente sin que uno esté de la percepción y luego generalmente si un paciente va a ver va al consultorio es porque tiene algún problema entonces si aflora ese problema que lo escuche que que lo vea a la vez hubo algún error allí pero él preguntó energía y sueño le faltó la razón por la cual fue pero le faltó alguna otra pregunta para descartar problemas que no se benefician con la percepción unitaria la ha dormido usted más de 40 ha pasado usted más de 48 horas hubo uno ¿algún otro? ¿qué faltó preguntar para saber si yo voy a beneficiar o no? alucinaciones no se descartan se supe ni a descartan ¿cómo lo preguntarías? genéricamente ¿tú no sabes si tiene alguna alucinación? ¿cómo lo preguntarías? escucha voces escucha usted voces ¿así directamente se hace la pregunta? escucha usted voces es como que ha pensado usted en suicidarse muy importante que sea directa la pregunta ¿no? ¿se asustó alguna vez matarse? ¿escuchó usted voces alguna vez de gente que no estaba allí? o sea buscando alucinaciones la más común de todas que es la auditiva y generalmente insultante entonces bueno ¿cómo te va a dar reglas ahora? para descartar la esquizofrenia ¿no? usted tiene que descartar depresión y esquizofrenia infectado ¿no? para ver si este hombre Rubén se vuelve beneficiar o no de lo que tú tienes la transición está ahí no quería la transición porque esto no lo sé es una pregunta el paciente dice vengo estoy muy triste y yo lo pregunto sobre el campo visual ¿cómo hacer la transición de lo que él viene y lo que el terapeuta le está hablando decir bueno eso produce enojos ¿qué tiene que ver con la tristeza con la escucha? ¿cómo hacer el paso de lo que él viene a decirte que se siente cómodo si eso también es muy importante para los de Cristina no sirvió si bueno si la pregunta de lo mismo ¿cómo se hace la transición entre el problema y cómo afecta esta de los sentidos ¿no? de cómo percibimos entre el problema que te trae el paciente y el comienzo del intento de la persistencia unitaria para que no haya un rechazo bueno usted está muy triste pero no sé podría ser por favor atienda a lo que ahora vamos a hacer algo así ¿no? ¿podrías preguntarle de dónde viene la tristeza ¿no? entonces ya lo llevas a ver la tristeza yo considero que si bueno de hecho el paciente viene por algo tristeza miedo a ver entonces bueno vamos a partir no vamos a dejar de escuchar y escuchando y viendo al mismo tiempo vamos a ir no sé vamos a ir viendo el motivo de su consulta pero sin dejar de escuchar y sin dejar de escuchar por el momento su tristeza no la vamos a tocar por el momento vamos a escuchar todo el sonido de alguna manera está introduciendo sin crear una reacción porque él quiere hablar de su tristeza y tú le dices escuche lo quiero hablar escúchame escúchame hay un texto muy importante que está en la página 310 de la psicoterapia del siglo XXI que es un diálogo entre dos psicoterapeutas donde le dice el paciente le trae el problema de tristeza por divorcio le dice usted que sabe lo que vamos a hacer es entrar en contacto con su problema sin nombrarlo porque su problema es llamar tristeza al movimiento recurrente entonces quizá una buena introducción es decir aquí vamos a entrar directamente en contacto con su problema entonces ya que se sienta seguro de que se va a tratar lo que se trae entonces pero atienda por favor completamente para Buenos Aires que escuchen esto estamos insistiendo en la relación que hay entre lo que está diciendo el chico terapeuta escuche sienta mire al mismo tiempo y lo que está diciendo el paciente tengo tristeza y muchas veces hay conflicto en el paciente porque se siente traicionado como yo me digo mi tristeza y este el terapeuta Eduardo me viene con que escuche el sonido de verdad ahí hay una especie de desfasamiento aparente que el paciente no comprende y hay que traerlo de la manera que lo dicen aquí o de la manera electroporativa lo que yo veo es que para que no suceda esa resistencia primero lo que le hago notar al paciente es como está envuelto en un ciclismo del cual no puede salir y que no se da cuenta entonces cuando yo le reflejo eso exactamente ya no quiero pensar en eso y sigo pensando exactamente por más que quiero dejar de pensar me trae el pasado y vuelve otra vez entonces le hago una pequeña síntesis de lo que cómo funciona el proceso de mente y entonces una vez que él se percata porque ninguno sabe cómo funciona o sea ninguno se da cuenta de que es un movimiento unitario sino que creen que con el esfuerzo o con la voluntad o con el insistido o con el pensamiento o evadiendo el pensamiento está diciendo que el proceso de mente es una sola cosa y que también es cítrico o repetitivo etc es bien importante porque el paciente cuando se va a contar eso que ni siquiera se percataba porque lo más que llega el paciente a decir es que vale pensar en algo diferente entonces también le hago notar que y en la noche cuando se acosta y cuando se acuesta usted vienen de nuevo los pensamientos que usted va a hacer todo el día pero en la noche viene el pensamiento ay sí exactamente en la noche otra vez estoy yo ok y por eso no puedo dormir y por eso no puedo dormir entonces ¿qué sucede? bueno como ya no estamos dando cuenta que el pensamiento no es la solución ni el esfuerzo ni todo la nada vamos aunque le parezca algo muy simplista vamos a intentar la terapia loquinética y vamos a ir viendo entonces el paciente se deja hace cuenta se deja ir a lo que uno le va a decir lo que estaba diciendo Cecilia es que aclarar que el proceso permite para que el paciente entienda lo que es sus leyes pero bien sintético bien sintéticamente pero también sus leyes que es cíctrico repetitivo dual etc en una persona que no sea muy culta explicar que quiere decir dual y con esas palabras se los digo y justamente al mundo me dice ¿qué quiere decir? y le explicas y dices ay debe estar se siente identificadísimo y eso solo es terapéutico y eso es lo que hace la confianza del paciente a uno porque dice ella me entendió perfectamente claro es decir ella me está describiendo cómo funciona mi mente porque sabe cómo funcionan las mentes y para colmo cuando empezamos la percepción unitaria en la terapia es para ellos un descubrimiento aunque sea una probadita una probadita porque nunca han sentido nunca han percibido y es probable que pasen una o dos sesiones sin que lo perciban entonces porque hay pacientes muy gastantes en aferrarse a C aman en el dolor porque es lo que conocen porque ya saben o dicen que ya saben que escuchan o que ya ven ya ven o piensan en escuchar sin escuchar todo eso es posible por eso es peligroso decirle darse cuenta de que el cerebro ya está percibiendo porque el delito la presentante aquí claro pero yo ya estoy percibiendo yo ya estoy escuchando y no es verdad estarán pensando en escuchar pero no también escuchando eso es de esas que se van a ir encontrando y las vamos a seguir viéndolas en el diplomado y hay que leerlas también en la obra escrita para que se queden incorporadas en uno futuro de la terapia porque si no todo esto se escapa y entonces habíamos quedado de que faltaba excluir aquellas vamos a decir así enfermedades que impiden que se beneficie el enfermo de la percepción humanitaria tú descartaste la depresión de entrada luego descartaste al intento de la percepción humanitaria pero te faltó descartar retardo y esquizofrenia ¿cómo harías? hasta ahora vas bien con la esquizofrenia ¿no? ¿qué más le preguntarías para saber si esquizofrenico o retardo? tal vez negaría un poco en las relaciones que tienen las personas o más bien cómo describe esas relaciones aspecto chato cómo describe esas relaciones que a veces basta con decir hábleme un poco de usted no, no hábleme de su pasado así abierto hábleme un poco de usted y va a aparecer una incoherencia de que no termina la frase de que vuelve para atrás de que va para adelante y habló un rato y tú no sabes de qué habló él siempre dice ¿será que es orgánico? y entonces le pregunta ¿escucha voces? bueno a veces ¿tá? ¿qué voces? y escucha una voz que me dicen cosas que ni puedo repetir ¿qué le dicen las voces? no son cosas insultantes entonces tú dices más vale con este paciente no le voy a hacer perder el tiempo y el dinero lo mandó al psiquiatra pero suponte que no es exigirrénico no está deprimido ¿cómo haces para ver si es retardado? creo que empiezo a prestar atención en su reflejo en la capacidad de atención que tiene eso sería para déficit de atención pero ¿cómo sabes tú que es retardado? hay preguntas que te lo dicen fácilmente por ejemplo interpretar un proverbio ¿no? si se sabe algún proverbio por ejemplo la gente que vive en casas de vidrio no debería arrojar piedras ¿no? es un proverbio en vida entonces ¿qué significa eso? él te dice si no se pueden romper los vidrios ¿no? ¿qué interpretación perdón ¿qué hizo el paciente? te entendió de una manera muy concreta muy básica que te puede hacer pensar ¿será este hombre el retardado? porque ese proverbio quiere decir mucho más quiere decir mucho más o por ejemplo se puede llevar un caballo al río pero no se lo puede obligar a tomar agua ¿cómo usted interpreta eso? por ejemplo entonces te diga y no si el caballo no quiere no va a tomar agua eso son cosas que te decimos retardados pero en cambio una persona junta te va a decir bueno ¿qué podemos hacer con Obama? ¿no? hace un salto cuántico del proverbio a la realidad y tú vas a ver a ver si está bien hecho el salto ¿por qué? me habla de Obama y porque ha dicho cosas que no cumple ¿me entiendes? y hace comparaciones con el proverbio que implican una abstracción elevada en cambio el retardado te dice todo concretamente el caballo no ha retardado si no quiere suena retardado tú ya puedes pedir un Wessler revisado 3 para saber si es retardado o no pero tú una de esas no va a servir para nada tu tiempo y vas a perder el tiempo del paciente y el paciente le va a hacer perder su dinero cuando no se va a beneficiar de la percepción que está nunca la va a poder comprender hay otra manera pero sobre todo el test pero para mandarlo el test que no es barato primero tú lo tanteas con proverbios ¿no? o dígame cuál es el problema más grande de la humanidad en este momento y que te diga que yo tengo la casa llena de lugar ayer ya sabes que ese es un paciente muy liquidado ¿se lo ha retardado? western ¿cuál será el problema más grande de la humanidad de hoy? y tengo un sobrino en Irak bueno sí es un problema grande pero es un problema de él y además que en la entrevista te va a haber dicho mucho claro no es un problema de la humanidad es un problema de él o sea que una palabra tú te las arreglas para ver si lo vas a mandar a descartar préstato o no comprobar el video a ver cómo comprende las cosas cuál es el problema más grande de la humanidad es una buena manera de empezar como la psicoterapia ayudar ¿eh? es ayudar claro claro sí terapis claro terapis en griego quiere decir servidor terapeuta que sí servidor que es caso de uno que es esclavo es esclavo que ayuda a disminuir el dolor sí bueno entonces la gente no lo tiene nada claro no no pero eso el acto de la terapia es aclarado de entrada todo bueno entonces si tú me ves yo te digo que tengo muchas voces ¿qué me dices? probablemente va a necesitar un psiquiatra en educación probablemente usted necesita ver a la terapia no te metas en terapia sin estar en contacto con un psiquiatra o sea así sin trazar el cpH no hay problema pero porque estamos trabajando en equipo pero si estás solo en un consultor haz primero un pacto con un psiquiatra hay que enviarle a estos pacientes porque si no te estás desmarcando para el fracaso porque estos pacientes van a hablar mal de ti cuando no vean progreso entonces muy bien entonces bueno yo no tengo ninguna de esas cosas ni quisobreña yo tardo ni depresión y ahora volvamos al intento que tú quieres que yo entre a B estamos en malo en realidad hay que intentarlo varias veces en la sesión varias veces en la sesión para que el paciente vaya entrando cada vez en la paz vamos a hacer un segundo intento señor Rubén que le parece está cómodo usted que le parece si está escuchando que está escuchando que está escuchando a mí ese auto todo lo que puede percibir su oído en este momento sin perciplicarlo darse cuenta de la energía que entra que es capaz de percibir por el oído al mismo tiempo que ve todo su campo visual al mismo tiempo que ve pero que yo escucho que parece que hubiera un auto por ahí o en España se dice coche pero también se me escapa el sonido y lo veo a usted pero cuando lo veo a usted ya no escucho pero puedo hacer el mismo tiempo ahí haría énfasis en que se están fragmentando las cosas el mismo hecho de de la concentración empieza a hacer que se separen los sentidos en que no se hacen los sentidos en que no se hacen los sentidos no se hacen muchos problemas entonces usted me está diciendo que no me concentre claro no no se falta ningún esfuerzo entonces yo escucho a usted el número de y luego escucho el automóvil tiene que ser hecho todo en el mismo instante ya mismo ahora mismo y eso es posible todas esas diferentes formas de energía están aquí mismo es usted más bien lo que lo divide entonces le volvería a pedir que intente escuchar todo al mismo tiempo ver todo ese campo mientras se da cuenta de la realidad que hay en este momento mientras sabe con usted si hacemos la crítica Javier hubieras hecho algo diferente bueno ahorita nada más el lenguaje es un poco difícil ¿verdad? cuando está iniciando la primera vida Eduardo cuando entra o se conoce solución del sonido el detalle no es clarificar que el sonido está al mismo tiempo percibido con el cerebro y bueno ahorita yo entiendo como nos conocemos no es la misma que una persona rara pero si recordar del intento mutuo o sea es mutuo de intento ¿cómo? o sea que es mutuo de intento o sea que en el lenguaje que uno está utilizando saber que lo estamos intentando juntos parece que parece que Eduardo no te entiende bien ¿cómo le explicarías eso? ¿no lo entiendes bien? no si quedó claro ah perdón hacer énfasis en que es mutuo el tristez el paciente y el terapéutico algún agregado quizás al principio preguntaste usted duerme bien saber qué es dormir bien para el paciente para usted cuántas horas se duerme bien porque cuatro la cultura se aportiza que cuatro cinco y para ellos es dormir menos entonces quizás son preguntas que a lo mejor hay que escarbar un poquito si no crees que el paciente te entendió y no quedarte con lo del paciente te dice como si fuera la última verdad el paciente está confundido también comprobar si intenta la verdad ¿qué? comprobar si está siendo sincero claro comprobar y sobre todo si está siendo claro ¿no? porque sabe lo que dice a lo mejor dice si yo duermo nueve horas y estoy durmiendo cuatro para no decir que que tienes que ir con el psiquiatra claro o que no te dice que escucha vos y la está escuchando normalmente cuanto más honestos sean las respuestas mejor le puedo ayudar realmente vamos a propulsar mejor cuanto más honestos se estén la respuesta en eso ya queda ¿no? pero ¿entendiste eso? Eduardo no entendió y cuanto más honesto sea usted señor Rubén tú me dices a mí cuanto más honesto sea usted conmigo señor Rubén mejor va a hacer la terapia no se guarde nada y lo que me diga que sea exactamente lo que es no lo transforme y al paciente también se afloja cuando quiero preguntarle hacer preguntas por ejemplo complicadas como si escucha voces o si suicida homicida etcétera al que no se siente así como que esas preguntas le digo estas son preguntas de rutina pero es importante que se las haga y que sean esto en el responder estas preguntas son de rutina así le digo ahí le va y eso ya afloja un poco suicidio homicidio etcétera en síntesis ponerse a un mismo nivel no creer ese sentimiento de de jerarquía es que no hay ninguna diferencia en la de la de la rutina por supuesto la amperta es paciente y el paciente es tranquilo claro en cuanto a la dinámica que vamos a tener aquí creo yo bueno se sugiero que asumamos por ejemplo de que ya sabemos las preguntas de diagnóstico y que descartamos que tenga un problema y nos enfoquémos en la terapia o loquinética que es lo que nos interesa como como este esa dinámica como es digamos que no nos no nos perdamos mucho en financiar un diagnóstico y pensemos que ya el diagnóstico está descartado aquí aquí y que nos asumamos la terapia o loquinética de entrada como que ya se descartó porque es un problema psiquiátrico y con respecto a lo que pasó ahorita con el creo que es bien importante el factor pensamiento porque ese es el principal problema en el que no sabe cómo ver el paciente porque lo que más bombardea la conciencia son los contenidos que están emergiendo y cuando hay un problema más concreto pues eso es lo que más carcome y que prácticamente que es lo que está recomendándole a Eduardo que nunca se vio nunca nunca se exploró la manera en que se ve el pensamiento junto con el hecho de la prescripción unitaria o sea escuchar el sonido todo lo demás pero y cómo veo este ruido constante el tema pensamiento y eso es bien importante y quizás es una de las cosas más importantes que tiene que aprender y el paciente muy probablemente no te va a decir cómo veo este ruido constante no, él no se percata de hecho no me sabe cuando exploras un poquito te das cuenta que él piensa no que percibe piensa en que percibir pero no que percibir estar en la vida diaria sin el pensamiento porque no no saben diferente entre memoria y pensamiento y parece que no pero es muy muy común sí muy común sí esto son memoria y sutileza que hay que ir viendo el movimiento y que este tú no para entender mutuo sí alguna otra cosa que alguien quiera decir entonces para terminar porque nos quedan siete minutos sería algo así ¿cierto? sería algo así como decir ¿está usted cómodo? ahora estuve de sentación ¿estás cómodo, Eduardo? entonces no hay ninguna posición no hay un padmasana no hay ninguna posición especial te sientas como como para estar cómodo y si sentándote así dentro de un minuto estás incómodo cambia de posición para estar cómodo simple como eso no hay una posición segundo estamos escuchando todo el sonido en la calle hay sonidos pero no le ponemos nombre y entre los sonidos hay silencio estamos escuchando sonido, silencio todo al mismo tiempo mientras sentimos el peso del cuerpo sobre la silla ¿no? entonces sonido, peso al mismo tiempo y al mismo tiempo vemos todo el campo visual ¿no? estoy mirando el tarjeteo allí ¿no? pero estoy viendo al mismo tiempo todo ¿no? pero se puede ver no estoy viendo todo estoy viendo todo lo que se puede ver entonces ver, escuchar sentir el peso al mismo tiempo no pensar en escuchar escuchar y sentir como el cuerpo está en calma mientras uno está escuchando todo lo que puede escuchar al mismo tiempo el cuerpo va tomando una calma proteína se siente esa calma honestamente inmediatamente inmediatamente entonces así comienza el acto terapéutico después de descartar los diagnósticos que no que no se benefician ¿no? depresión vipolar-vipolar sofreña retardo deficiencia de tensión ¿descartado eso? no esto que acabamos de hacer y yo tengo que checar contigo ver si es verdad que estás en calma y tú te lo tengo que preguntar cuando yo siento que yo estoy contigo mutuo contigo estoy escuchando te pido que escuchen y te lo escucho mutuo entonces escucho todo el sonido al mismo tiempo y eso me hace sentir una calma la sientes tú esa calma y tú dijiste inmediatamente ah por ahí vamos bien vamos bien ahora el paciente puede decirte no no siento calma me siento muy tenso no se preocupe esto no es fácil parece fácil pero no lo es pero vamos a instalar uno de otra de eso de eso y la pregunta que hay que hacer también si el paciente no entra y no entra y no entra en ver cuántas horas duerme usted y cuántas horas trabaja usted como me dijo el ministro de Santillo profesor de educación física siete trabajos tenía siete puestos por día se iba a dormir a las once de la noche doce después de pasar de las siete de la mañana a su día trabajando bueno no podía entrar no podía entrar y no podía entrar bueno hay que preguntarse hay estrés hay mucho estrés el estrés que circunda la entrada a la percepción humanitaria o si no que hace hace que la percepción humanitaria se sienta como palpitación hormigueo dolor de cabeza somnolencia entonces si te dice cualquiera de esas cosas esto que usted está sintiendo no es por la percepción humanitaria es por el estrés que usted se ha traído trabajando en exceso y durmiendo poco y descansando poco usted que se toma un día de semana de descanso y no el domingo vendo perros calientes ¿cómo se dice? hot dogs vendo hot dogs porque aprovecho para poder el domingo para poder hacer unos pesos se está poniendo no tiene su vida de descanso entonces le cuesta entrar a la percepción ¿y cuánto duerme? cuatro horas y ya tiene la respuesta ¿por qué no entro? ¿por qué no entro? ¿por qué no entro? ¿cómo se cura? más descanso menos trabajo y eso no es fácil en algunos casos si no es que en la mayoría ¿eh? si no es que en la mayoría la mayoría de los casos se encuentran en esta situación pero y si te dicen que no saben qué relación tiene con su problema ¿eh? es que el estrés no lo va a dejar entrar en la percepción humanitaria no pero me refiero ¿qué relación tiene la percepción humanitaria con su problema? hay que hacerse eso al principio ¿puedes repetirlo? es lo que dijo creo que Cecilia o alguien lo dijo que antes que nada hay que hacer la conexión entre el problema que tiene el paciente y lo que queremos enseñarle que es percepción humanitaria y a veces el paciente por no decir siempre no ve la relación que yo tengo tristeza y usted me está hablando de escuchar ¿qué tiene que ver? usted me está defraudando ¿me? quizás también faltó en la clase ¿no? supongamos que yo soy un terapeuta clásico digamos entonces la conexión entre como un paciente que viene porque tiene un problema grave de relación y está en la tristeza que le trae como que yo identifico ese conflicto en el pasado como la 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 psicología biologinética ¿qué naturaleza de conflicto define para que sea posible tratarlo en el presente en el ya? o sea el salto de que un terapeuta clásico que dice no este hombre pues tiene un duelo grave porque ha muerto alguien y eso ha sucedido en el pasado entonces yo tendré que hablar de ese duelo ¿cómo se hace el salto a que lo que tiene es un conflicto que está aquí ahora y que ya puede entrar en contacto aquí es esa la duda si eso es lo que dijimos al principio aclarar la conexión entre el problema del paciente y lo que le va a dar que es la percepción alimentaria que es lo que muchas veces el paciente no entiende eso lo dijimos al principio pero no no con mucha claridad ni con mucha profundidad esto lo vamos a tener que ver en el resto del taller para que no quede ninguna duda y que vayamos viendo de hecho en hecho en la cruz del Atlántico desmenuzarlo todo lo posible hasta que salga bien y bueno yo creo que por hoy a no ser que haya preguntas y respuestas tendríamos que haberlo contaminado pero si la sabes que me acordé de algo con la edad se va perdiendo la etapa de ese 4 del sueño pero también las horas en cama se van reduciendo bueno eso es lo que nos dice yo hablado con William Demen que es un experto en sueño y él me decía el viejo de anciano tiene que dormir lo mismo que duerme un adulto cualquiera o sea 8 a 9 horas si duerme menos es porque está pensando mucho en que se va a quedar muerto cuando esté dormido si era el miedo el miedo o sea que se acuesta con miedo de que se va a morir porque hay una oración en Estados Unidos que dice esto era en Estados Unidos William Demen San Francisco ajá Ángel Demen sí entonces San Francisco en Estados Unidos hay una una oración que dice si muero antes de despertar empieza así la oración y todos los niños la dicen pero cuando llegan a viejo si muero antes de despertar está metido adentro como una hipnose entonces se van a dormir con ese miedo ya cumplí 69 años y ahora si muero antes de despertar bueno entonces cuidado preguntar eso también usted se apuesta con miedo a morir todas las cosas que pueda saber del paciente con respecto al sueño es poco porque el sueño es una de las bases de la salud no mejor dicho no solamente la base de la salud sino uno de los signos que nos permiten saber cómo está la salud del paciente cuanto mejor el sueño mejor la salud entonces explorar el sueño todas las preguntas que tenga van a ser pocas cuánto tiempo se despierta mucho le cuesta mucho volverse a dormir ha pasado alguna vez más de 48 horas sin dormir bipolar se despierta para orinar más de una vez un hombre que tiene más de 40 años si te dice si yo orino 4 veces es probable que tenga una próstata hipertrofiada va a ser el urológo hay muchas preguntas con respecto al sueño que tienen que preguntarse estas son las más comunes pero cuanto más cierta del sueño mejor y bueno ¿alguna pregunta o comentario? en Buenos Aires dicen que no hay preguntas bueno entonces lo dejamos y nos vemos en los minutos Lalo tiene una pregunta perdón tiene una pregunta ¿llegas a mencionar el ámbito A a tus pacientes? en casos especiales sí porque no todo el mundo le interesa pero cuando les interesa sí pasamos un momento de aunque de ámbito A me dice una paciente hace poco tiempo aquí mismo me dice me dice doctor antes de irme quisiera orar con usted le digo bueno pero yo soy una persona muy difícil le digo usted me tiene que explicar qué quiere decir orar qué quiere decir orar porque Jesucristo dice Padre nuestro que está en el cielo etc pero cuando termina de darle la oración a los amigos dice acuérdense que Dios sabe lo que ustedes necesitan antes de que abran la boca entonces quiere decir que eso no lo necesitamos ahora usted se refiere a eso bueno no cada palabra como quiere peor todavía el romanticismo metido en la religión el romanticismo de cualquier manera así es como se te ocurra no es Padre nuestro que está en el cielo es como vos se te ocurra las necesidades que uno tiene las necesidades que uno tiene Diosito mandame una nevera pronto porque se me pudre la leche sí sí entonces qué es orar para usted qué es orar para usted entonces hay una conversación que no le gustó mucho a la paciente pero yo estaba hablando del ámbito A y mostrándole a la paciente que no podemos despreciar el ámbito A o sea hay una frase en el Nuevo Tratamento que dice voy a blasfemar todo lo que quieras que se te que se te que se te será perdonado pero hay una blasfemia que nunca será perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo eso lo tomo muy en serio le digo qué es orar no me venía a mí con insultar a los sagrados o burlar a los sagrados o tomarlo a los sagrados como como si fuera un partido de fútbol no no conmigo no decime qué es orar yo te digo lo que es orar yo entiendo orar de que Jesucristo nos dice después de darnos el Padre Nuestro que la única oración que hay no la tuya ni la mía sino esa hágase tu voluntad y no la mía y nos dice después de darnos el Padre Nuestro que Dios sabe lo que necesitamos antes de que hablamos de que hablamos la boca ah qué quiere decir que estamos libres de orar o no orar entonces yo le propongo que seamos libres de orar o no orar si usted quiere orar si usted quiere orar oré yo soy libre de hacer lo que quiera mientras usted orara ah bueno ya no le gustó bueno bueno pero usted puede orar si quiere le digo y no no yo quería orar con usted bueno bueno vamos a seguir hablando de eso que eso fue el último momento vamos a seguir hablando de eso la próxima vez pero en las próximas sesiones no volvió el tema porque se dio cuenta que Dios estaba de exilio se dice en inglés Dios estaba de exilio serio hasta la muerte en el problema del ámbito A de que no va a haber la fe ni el Espíritu Santo aquí de que no lo vamos a tomar la chacota la broma de que es una cosa de la situación seria de que no es una fórmula todo eso se lo transmitía la paciente y le decía y ella me viene una tonta y la entendió que se está divorciando y bueno entonces yo sí le digo que tiene corazón duro sí eso dice eso dice Jesucristo que el divorcio es para los que tiene el corazón duro entonces me dice la paciente usted tiene un corazón muy duro porque yo sé que se está divorciando yo sé y me dice y yo quiero que usted me diga a mí si usted realmente es cristiano porque si no no puedo yo venir a verlo y yo le digo vea si yo fuera homosexual no se lo voy a decir a usted y si yo fuera cristiano tampoco se lo voy a decir porque eso es una cosa entre yo y Dios y no lo voy a transformar en una blasfemia ni en un partido de fútbol ni en un match de box para mí es lo más sagrado que existe saber si soy cristiano saber si soy cristiano para mí es lo más sagrado que existe pero no se lo voy a decir a usted no vino la perdí como paciente pero pero si hubiera entendido si hubiera entendido hubiera tenido pero yo no tomo no tomo lo sagrado tú lo sabes decir yo no tomo lo sagrado a la chacota a la chacota se entiende a la broma para mí no es una broma entonces contesto yo le contesto al paciente pero yo contesto de la manera más verdadera que puede salir de lo bueno como tiene que ser cada uno de nosotros verdaderamente contestarle a la paciente lo que tú realmente sientes y asumiendo las consecuencias porque eso es comercial entonces por no asumir consecuencias uno va a hacer concesiones claro concesiones bueno pero concesiones con el Espíritu Santo está dicho no sé si lo dijo Jesús o quién pero creo que sí que se te perdonará todo pero no la blasfemia del Espíritu Santo ajá querido yo como dice Bob Hope otro cómico dice yo actúo en todas las iglesias porque no voy a hacer que pierda la eternidad por una tontería terminamos el domingo de la vida sí sí el domingo de la vida no lo dices el domingo de la vida es un domingo de la vida sí no lo dices